con lo que es las presentaciones de la mañana y tenemos el honor de contar con Gustavo Martínez Araya Martínez Gustavo es casi que de casa es ya amigo del programa desde hace muchos años Gustavo es politólogo y máster en comunicación de la Universidad de Costa Rica con honores se ha desempeñado como profesor de metodología de investigación y teoría de la comunicación de la maestría de comunicación de la Universidad de Costa Rica ha trabajado como investigador, consultor en las áreas de investigación de mercados medios de comunicación masiva análisis de contenido evaluación y análisis de discurso seguimiento y análisis de noticias en medios de difusión masiva mapeo político y estrategias de comunicación actualmente es director del Instituto Ciudadano Org y consultor director en AM Research es profesor en la UCR en la maestría en comunicación del sistema de estudios de posgrado y en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva en la UNED bueno es profesor invitado para los cursos valores y prácticas democráticas para liderazgo joven en el desarrollo del módulo marketing político y gerencia de campaña también Gustavo nos ayudó en la elaboración del módulo prácticas democráticas del técnico en prácticas democráticas y procesos electorales y también fue docente de ese módulo entonces Gustavo siempre nos ha estado de la mano en esos procesos y por eso me alegra mucho que siempre nos acompañe que esté aquí y que disfruten con él lo que nos queda de la mañana deseo el micrófono a Gustavo bueno no se hagan muchas expectativas buenos días voy a permitirme algunas libertades el curso yo sé que se llama marketing político pero marketing político es una de las partes que conforma lo que se conoce de algo mucho mayor conceptualmente que es la comunicación política marketing está reducido o resumido en las herramientas que hacen de manera homóloga homóloga no homónima homóloga a lo que hace el mercadeo con las famosas 4 o 6P no sé si lo han visto por algún lado plaza, producto, precio y promoción el marketing busca replicarlo a la hora de digamos tratar de concretar para la comunicación especialmente momentos electorales entonces en lugar de plaza se pone efectivamente digamos el escenario político en lugar de producto es el candidato o proyecto político que se tenga en lugar de precio es el voto que es lo que yo doy a cambio de y en lugar de promoción es efectivamente toda la parte que se hace digamos de trabajo en comunicación como esto es una parte de digamos de un fenómeno mayor que efectivamente tiene que ver con comunicación yo preferiría moverme especialmente a comunicación política porque es lo que socialmente hacemos tal y las relaciones humanas son relaciones de poder generalmente ¿verdad? De alguna manera uno de los pocos báculos que se nos otorga a los docentes es precisamente eso, micrófono, tener una pisada entonces de alguna manera yo estoy tratando de convencerles a ustedes de algo hay una relación política entre nosotros y nosotros sabiendo que eso existe así y denunciándolo como tal lo que hacemos es que lo ponemos en su justa dimensión pero digamos la comunicación es más la comunicación política es más que eso es donde se presente precisamente una relación de poder padres e hijos empleados, patronos sindicatos, sector patronal etcétera, etcétera habrá una relación de poder y por lo tanto la comunicación que ahí se dé será comunicación política de alguna manera aparte de esas consideraciones previas voy a hacer otras consideraciones previas y es específicamente trabajar porque estamos bajo una lógica de valores y prácticas democráticas y la democracia voy a terminar botando el barzo y la democracia digamos que tiene su espacio por autonomacia el espacio electoral los momentos electorales es como lo máximo en donde la mayoría de la población considera que ahí se da la democracia a través del voto, a través del proceso de sufragio etcétera, etcétera quisiera referirme al tema porque normalmente normalmente la gerencia de campaña o cómo gerenciar una campaña tiene tres niveles al menos el primero de ellos es la parte administrativa de la gerencia de campaña donde se da todo el recurso humano los recursos materiales que son necesarios el transporte, la movilización tal y tal todo lo que se necesita en los partidos políticos o en los movimientos para efectivamente digamos lograr sus objetivos y por otra parte está la organización electoral propiamente dicha bueno los miembros de mesa las personas que llevan a las juntas electorales la gente que tiene logística electoral propiamente dicha qué sé yo hacer un censo sacar a votar todo este trabajo que se hace pero normalmente y por eso está con el globito un poco más grande nos damos cuenta principalmente de los temas de comunicación generalmente de cara a quienes estamos del otro lado de las organizaciones electorales lo que nos damos cuenta es de la comunicación prácticamente y deconstruimos las campañas electorales a través única y exclusivamente de la comunicación ¿cuál dice en esta del vaso? ¿vieron? eso se llama previsor en esto hay un nuevo paradigma en esto hay un nuevo paradigma porque ya no la comunicación es más solamente lo que se dice ya no la comunicación es más lo que se muestra en la campaña digamos los spots de televisión como se los llama o las cuñas de radio o las piezas de prensa ¿verdad? la comunicación es mucho más que eso hablamos de que hay un nuevo paradigma y estamos en medio de ese paradigma lo que pasa es que no nos damos cuenta como dice un amigo porque estamos encima de la ola ¿verdad? todo se mueve debajo de nosotros pero vamos ahí en un surf en donde efectivamente todo se mueve no nos damos cuenta que esto se está moviendo pero estamos en medio de una revolución dice varios autores señalan que efectivamente estamos en medio de una revolución que atenta o que implica cambios en el modelo de y voy a referirme no al modelo de desarrollo sino al modelo de producción o al modo de producción directamente para quienes conozcan esto digamos sabrán a qué me refiero que es un poquito más profundo lo que está sucediendo y en esta lógica hoy todo comunica ¿verdad? entonces ¿qué significa que todo comunica? bueno comunica no solamente lo que yo hago sino también lo que dejo de hacer comunica no solamente lo que yo digo sino también como me visto comunica no solamente lo que yo digo sino también lo que dicen otros de mí comunica no solamente lo que dice mi oponente sino también aquello que la ciudadanía está diciendo comunica todo comunica hoy en día todo absolutamente todo comunica entonces es cuando efectivamente aparecen ustedes no sé si les ha pasado ¿verdad? aparecen de repente gurús de la comunicación supuestamente hacen candidatos a la presidencia eso es mentira no tenemos ese poder quienes trabajamos en comunicación política si no seríamos las personas más poderosas del mundo y no lo somos claramente ¿verdad? ¿estamos claros? ¿verdad? ok entonces lo que sí es importante acá es que efectivamente la comunicación es un fenómeno mucho más allá de solamente por ejemplo quienes están al tanto de la campaña norteamericana se dan cuenta que es solamente más allá de la metida de pata de la esposa del señor Trump hay más allá no solamente es un error tiene otras implicaciones ¿verdad? ¿cómo estaba conformado su equipo? su staff como se dice en inglés ¿verdad? su equipo de campaña bueno ¿por qué su equipo de campaña hizo aguas? bueno ¿por qué era necesario sacar a la esposa? ¿por qué salieron los hijos? ¿por qué Ted Cruz aparece hoy? ¿qué hay detrás del planteamiento del partido republicano? ¿por qué el partido republicano está en crisis? está en crisis el partido republicano porque está en crisis el modelo tradicional norteamericano de ese neoconservadurismo que había sido reinante durante mucho tiempo en donde efectivamente tiene que dar a magos o pataletas de muertos diciendo voy a hacer una guerra ¿por qué? porque ahora sí es importante mencionar el tema de la guerra ¿por qué lo saca tan antes? ¿cierto? entonces efectivamente todas estas preguntas donde uno empieza a hacerlas es que porque todo comunica antes nos hubiéramos quedado solamente con el discurso de el señor Donald Trump lo leemos leemos el plagio que hizo su esposa un parcial o total como uno quiera verlo pero nos hubiéramos quedado ahí hace 10 años hace 20 hoy no hoy todo comunica ¿verdad? además que la comunicación en este nuevo paradigma es un tema transversal no solamente nos importa a nosotros no solamente nos importa a quienes trabajamos en comunicación sino que también importa a todas las organizaciones como un todo ¿verdad? yo siempre pongo un ejemplo que es bastante burdo pero es de la cotidianidad para los alcaldes y alcaldesas que están en nuestro país y en otros países yo les digo que el otro día estaba en el cantón donde yo vivo le pregunto a la persona que estaba abriendo la calle contame ¿el alcalde qué tal? y me dice no sirve para nada mira qué cochinado ok hablo con el alcalde le digo alcalde ¿qué pasó con tal? no mira si estamos haciendo este proyecto ok convenza primero a su gente porque es el principal canal de comunicación que usted tiene con la gente porque si aparece en un medio de comunicación los medios de comunicación están en crisis nadie les cree les creen medianamente ¿verdad? pero a la gente que está ahí barriendo yo tendría a creerle un poquito más una persona como yo que está ahí que la tengo en el barrio que va conmigo en el bus y la pregunta a esa persona comuníquele a esa persona tenga un proceso de comunicación asertivo tenga un proceso de comunicación propositivo porque efectivamente la comunicación pasa transversalmente por toda la organización no solamente tiene que venir en los papeles formales también tiene que pasar en la informalidad de lo que estamos haciendo ¿verdad? deben respetarse los elementos sustantivos y prácticas específicas antes la comunicación nuevamente en el modelo anterior aparecían los gurús y las gurús entonces decían por aquí va el candidato la candidata la organización la campaña lo que fuera y lo que normalmente sucedía es que solamente eso se le prestaba atención resulta que no resulta que al igual que formulamos un cheque formulamos una factura o seguimos ciertos procedimientos administrativos legales y demás tenemos que seguir los procesos de la comunicación hoy la comunicación es de detalles ¿verdad? dicen que el diablo está en los detalles no sé si eso será cierto yo creo que el diablo no está en ninguna parte dijo el papa que no existe pero bueno el asunto es que efectivamente deben respetarse todos sus elementos esto significa que para que yo tenga una comunicación que sea efectiva hoy en día no antes hoy en día tengo que seguir ciertos pasos tengo que tener una lógica interna tengo que armar una estructura a partir de la cual empiezo a trabajar la comunicación no es más mira haceme un favor Evi anda a decirle a Eri que tal no eso no funciona ese evita la interlocutora adecuada para llevar ese mensaje es él el público al que quiero llegar el mensaje está correcto es el momento correcto en el que se lo tenía que decir o era otro momento en el cual tenía que decirse yo tengo que fijarme en cada una de las cosas que hago que digo como lo hago como lo digo porque efectivamente así es como hago que la comunicación valga no es recomendable ser su propio jefe de comunicación o su jefe de información o su jefe de imagen y esto se lo digo porque en el marketing político normalmente hay todo un staff que está ahí bueno más allá que eso en la comunicación política efectivamente también funciona esto quiere decir que uno normalmente si ustedes lo ven en las campañas hay muchos candidatos candidatas hay muchos propulsores de buenas ideas o al vez no tan buenas que se quieren convertir en las propias figuras para la transmisión de sus ideas esto no es no es tan válido hoy mismo ¿por qué? porque uno sale a la calle lo voy a poner en términos coloquiales uno sale a la calle con ojos de madre ¿verdad? uno sale a la calle con uno creyéndose que es el más guapo el más inteligente el mejor vestido el más lindo que no hay nadie que no le diga lo contrario porque usted es lindísimo entonces uno sale con ojos de madre y cuando llega a la calle todo el mundo le dice lo contrario ¿verdad? entonces no sea su propio jefe porque al verse uno al espejo uno efectivamente lo que ve en el espejo es lo que uno quiere ver uno es la mejor expresión de uno mismo de alguna manera entonces efectivamente uno se ve y uno dice ¡ah! ¡santijillos me van! no se me cae tan cara de tonto se esconde entonces ¿verdad? no, suave un momento usted no puede verse objetivamente si usted se está viendo subjetivamente y a partir de la aceptación de nuestras objetividades tenemos que aceptar que tiene que haber un equipo para la transmisión de los mensajes en los movimientos sociales esto tiene que ser clarísimo porque normalmente una muy buena idea de un movimiento social termina siendo dinamitada bombardeada drenada ¿verdad? termina fallando ¿por qué? porque quien tiene la mejor idea es el que la va a comunicar no usted es bueno para tener ideas usted no necesariamente es bueno para comunicarlas entonces déjela a la gente que es buena para comunicar la comunicación de las ideas ahí es donde está el trabajo ¿me explico? ¿ok? esa es la comunicación moderna antes no antes los grandes líderes Churchill a los que les gusta poner la política norteamericana Churchill no sé Reagan o cualquiera de estos eran el líder y a la misma vez el vocero hoy no hoy el líder es líder de ideas la persona que comunica o las personas que comunican son otras ¿verdad? o deberían ser otras hay una diferencia y esto pasa mucho a nivel de organizaciones a nivel de movimientos sociales o a nivel de gobierno que creen que la comunicación siempre es la misma como que yo pudiese dibujar una estrategia de comunicación diseñarla ponerla ¿verdad? a funcionar y gana mi idea y yo sigo con mi estrategia no espérense una cosa es la estrategia que yo hago para ganar con una idea y otra cosa es la que yo hago como estrategia para mantener esa idea en el triunfo son dos momentos distintos entonces normalmente los equipos de campaña y esto pasa mucho en elecciones ¿verdad? el presidente de la república o la presidenta de la república alcanza el poder y coge el mismo escenario la misma gente que le hicieron la campaña política y se la lleva a gobierno no no necesariamente demostraron ser buenos de campaña ¿serán buenos para gobierno? este gobierno aquí en Costa Rica ha sido un ejemplo clarísimo de que eso no es sino como aquí se dice son dos cosas distintas el ejercicio del poder y la lucha por el poder ¿verdad? lo que les decía la comunicación moderna ha demostrado que esto no es magia si una persona es idiota es idiota no podemos hacer nada por eso ¿verdad? lo que Natura no da Salamanca no presta entonces si tenemos a Sara Palin no podemos hacer el milagro de ponerla como que fuera Albert Einstein no, no se puede ¿verdad? ni tampoco podemos demostrar que Albert Einstein sea Sara Palin no estoy poniendo casos perdón por estereotiparlos no porque sea mujer u hombre también podemos poner por ejemplo a Donald Trump ¿verdad? no porque sea un magnate millonario quiere decir que efectivamente yo puedo transformarlo de la noche a la mañana en un líder planetario no, sigue siendo el mismo imbécil que lo único que ha demostrado es que es bueno para los negocios a su manera ¿verdad? no podemos hacerlo otro forma entonces no es magia yo no puedo coger algo que no es bueno y transformarlo no, si lo hago es manipulación y si lo hago está más parecido al marketing político que a la comunicación política porque yo estoy vendiendo un producto ahí es donde me tengo que empezar a alejar porque el marketing no es que no tenga valores es que no necesariamente atiende a valores la comunicación política sí o trabajamos sobre valores o no estamos hablando de comunicación política estamos hablando de cualquier otra cosa en la nueva forma de ver la comunicación transparencia rendición de cuentas integración los diálogos los procesos de entendimiento y demás son en sí mismos hoy en día obra son en sí mismos hoy en día un punto importante antes las autoridades locales el gobierno y demás se mostraban por los procesos de obra nada más ¿verdad? decían hice un puente hice un hospital hice una escuela hice es mucho decir gracias al pueblo cogí sus recursos para hacer una escuela ok antes funcionaba así solamente eso digamos es que hablaba hoy en día si yo hago un proceso de transparencia eso quiere decir que si yo pongo los datos de mi institución de mi organización de mi movimiento los pongo a disposición del público sea por el medio que sea no necesariamente digital pero yo los socializo para que me los critiquen para que me los vean efectivamente y que sean los fiables yo estoy haciendo también una buena obra de comunicación hoy la comunicación es obra también es un punto importante es un cheque es un cheque positivo en mi lista de cosas que tengo que hacer no solamente llego al poder para decir ah yo voy a hacer que la escuela tenga 300 pupitres más voy a hacer que el puente tal se haga no también tengo que decir y para eso voy a hacer encuentros ciudadanos para eso también voy a poner las cuentas a disposición de toda la ciudadanía para eso también voy a estar ante el escrutinio ciudadano cada seis meses para que la gente me critique acerca de que es lo que está viendo bien y viendo mal eso también es obra hoy en día antes no no se veía como tal cosa entonces esto ha cambiado y estamos ante un nuevo paradigma ahora bien hay un tema con base en este nuevo paradigma que tenemos que ver de qué manera lo empezamos a cambiar vamos para allá porque lo podemos dejar y ay pues se me olvida que está ahí y me pasa las del vaso tenemos que fijarnos no solamente cómo cómo informamos sino también cómo nos informamos la comunicación hoy en día dejó de ser solamente en una sola vía me decía la comunicación hoy dejó de ser una sola vía antes estábamos acostumbrados a que desde la autoridad entre comillas funcionara la comunicación en una vía hoy tenemos que considerar que la comunicación también tiene que ser en doble vía desde dónde nos estamos comunicando o desde dónde nos estamos enterando de lo que sucede en nuestro país y el mundo muy rápidamente cuáles son las fuentes de información que se utilizan el periódico el nuevo diario Nicaragua el nuevo diario la prensa los canales de televisión y el facebook yo redes sociales básicamente tico igual redes sociales redes sociales no lo saqué por lo que lees o lo que ves y no por el acento quien más alguien que vea no solamente periódicos televisión o redes sociales algún otro medio eso es bueno eso es bueno ok perfecto ok si tenés filtros eso es hacer lectura con doble está bien está bien bien jugado alguien más hace una lectura digamos diferente a lo tradicional medios tradicionales o redes sociales hay que tener cuidado regionales locales los que son de ok perfecto eso es importante les digo por qué porque normalmente lo que nos hemos dado cuenta y esto hay un estudio que se está recién terminando en la maestría de comunicación allá en UCR y es que la juventud especialmente voy a hacer un acento en el tema joven resulta que la juventud se entera fundamentalmente obtiene su visión acerca de la política de tres fuentes fundamentales la familia que dicen mis papás mi mamá mi abuelo si se importa lo que dicen finalmente aunque nos creamos durante nuestra juventud de que mi papá no está no tiene la razón no tiene la mentira así le ponemos atención porque efectivamente son nuestras fuentes primarias para obtener tradición familiar para obtener tradición digamos del propio contexto los medios de comunicación también son la segunda fuente a partir de donde se nutren digamos de de qué es la política hay un ejercicio muy interesante que se hizo en esta investigación de la maestría en donde se les pidió efectivamente que construyeran con diferentes recursos que se les dieron materiales y demás que construyeran esas fuentes y normalmente lo que se hacía era que se pegaba en el collage los medios de comunicación y generalmente son los medios de comunicación tradicionales me refiero las vías de radio prensa y televisión tradicional y aparecen los nuevos liderazgos y ahí en los nuevos liderazgos voy a poner efectivamente los nuevos liderazgos la sociedad cambió las autoridades cambiaron no me refiero a que cambiaron generacionalmente no la autoridad que yo creía que tenía por ejemplo el papa no yo la gente alguna persona que creía que tenía el papa eso también se puede construir el papa tiene una credibilidad hoy no necesariamente igual a la que tenía hace 10 años hace 20 años entonces aparecen nuevas autoridades nuevas figuras importantes a las cuales prestarles atención y efectivamente a esas figuras muchas de las personas a través de las redes sociales especialmente no únicamente se informan a través de ellas entonces construyen su propia visión de mundo a través de estas personas pero resulta que nos hemos dado cuenta que la familia y los nuevos liderazgos adivinen a quienes tienen como fuente fundamental de su información a los medios entonces generalmente nos encontramos las falacias planteadas desde los medios que criticamos y decimos no yo no leo la nación aquí en Costa Rica o yo no leo la prensa o no leo el heraldo no sé si hay alguien de acá o no leo no sé el listing diario no no hay nadie dominicano o no leo no sé ok el qué el diario de hoy ok bien ahora comemos pupusa yo bueno cuando uno va por Comalapa pasar ahí a comer pupus es lo mejor de la vida entonces resulta que hacemos eco de lo que está sucediendo en los medios de comunicación tradicionales también ¿por qué? porque nuestros padres la generación que está antes que la nuestra antes que la de ustedes yo me parezco mucho a la de sus papás antes que la de ustedes resulta que se informa fundamentalmente por medios ¿verdad? vamos a ver esto no quiere decir que su criterio esté errado significa que la fuente de información está sesgada de principio ¿verdad? los antebos con los que ve están corridos ¿verdad? no son objetivos la objetividad no existe en tal sentido y que los nuevos liderazgos también entonces lo que tendríamos que hacer es que para subvertir el asunto para poder hacer una inversión de lo que está sucediendo es efectivamente encontrar quienes son fuentes de información alternativas a los medios de comunicación ¿verdad? y ahí si estaríamos digamos teniendo un rompecabezas un poco mejor armado de lo que efectivamente nos estamos haciendo y se los digo porque normalmente cuando me toca hacer análisis de contenido como compañero acá como quien dijo más que estaba haciendo análisis de contenido en la tesis post bueno no de tesis de trabajo ok cuando uno hace análisis de contenido se da cuenta que pasan cosas como la siguiente ver replicar en las redes sociales las mismas percepciones que se da cuenta que existían en los medios porque hay un pecado original por llamarlo de alguna manera ¿verdad? o que sus propias fuentes sus padres familiares y demás resulta que replican la misma ¿no? el mismo error de principio y algunas veces son bastante falaces voy a ponerle solamente algunos ejemplos por favor no se rían muerte de bebé activa alerta sobre andaderas claro la culpa la tienen las andaderas malditas del demonio porque la andadera hizo que la chiquita fuera y se quemara la mamá no la mamá estaba despreocupada en otras cosas jamás para que vea una andadera no 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 la mamá no ¿verdad? es la andadera y entonces se prohíbe la importación de andaderas en el país no sé cómo llamarle eso aparte de estupidez ¿verdad? pero bueno mi hija consume marihuana por participar en las barras libres barras libres acá en Costa Rica cuando se pone todo el mundo pone dinero hace una fiesta y efectivamente se van a tomar licor ¿verdad? entonces mi hija consume marihuana por participar en las barras libres dice una señora no señora su hija consume marihuana porque existen madres como usted ¿verdad? no por las barras libres porque la barra libre no tiene nada que ver normalmente encontramos lo que se llama la falacia de causa falsa en los medios de comunicación ¿por qué? en todas las informaciones que encontramos al menos generalmente esta es una de las falacias más utilizadas ¿por qué? ¿por qué la causa falsa? ¿por qué evitamos encontrar el responsable o los responsables o las razones responsables de que las situaciones en nuestro mundo se den? ¿por qué? si hay una cultura de evasión ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque si yo empiezo a preguntar ¿por qué? me pasa como la de los chiquitos papá ¿por qué yo tengo un... ¿por qué mamá está embarazada? ah, porque nos amamos ¿y por qué se aman y está embarazada? ah, porque... ¿qué le digo? o sea, tengo que inventarle el cuento de la cigüeña tengo que llegar a la razón fundamental y cuando empezamos a hacer preguntas que a alguien le incomodan empezamos a subvertir la realidad y empezamos a cambiar las relaciones de poder y entonces no se trata porque acuérdense que dice en principio en comunicación que la información es poder entonces en tanto más información yo obtenga en tanto más tenga por qué si esos por qué sean resueltos efectivamente estoy subvirtiendo el sistema a alguien no le interesa que pregunte mucho por qué en alguna parte sobre algunos temas ¿verdad? y en tanto más temas encontremos y más por qué preguntemos más nos asusta el mundo en el que vivimos y más queremos cambiarlo entonces no pregunte por qué no pregunte por qué ser la más linda de un colegio resulta ser apuñalada y este medio de comunicación dice que la apuñalan por ser la más linda ¡no! la apuñalan porque las mujeres de este colegio o al menos en este sistema machista en que vivimos no logramos establecer procesos de negociación en los cuales efectivamente las partes resuelvan sus diferendos a través de vidas democráticas y de respeto mutuo ah no la culpa es de las autoridades escolares porque no revisan los bultos porque llevan cuchillos no porque si usted llevaría incluso hasta un corta uñas con un corta uñas y no sabe resolver sus diferendos de manera democrática usted va a atacar a otra persona aunque sea con un corta uñas entonces el problema el por qué no está en porque era la más linda no ¿verdad? y los medios de comunicación repiten y repiten y repiten y repiten y repiten y de ahí estamos haciendo nuestra propia comunicación política de ahí empezamos evadiendo y dándolo por hecho de cómo funciona nuestro mundo y a partir de ahí entonces empezamos a decir cuáles son los cambios que queremos realizar menos horas de sueño elevarían la glucosa a los niños y uno se pone a pensar ok vamos a ver digamos que sí porque si el chiquito dura más tiempo despierto vamos a tener siempre tres horas de comida desayuno almuerzo y cena los tiempos entre comidas se van a ampliar entonces claramente entre menos duerma más come y entre más come menos natural va a ser porque generalmente más de porquerías baratijas comida chatarra se va a alimentar entonces sí claro va a tener más glucosa el huila que menos duerma ¿por qué? ¿por qué tengo que caer en esa conclusión que el medio me está diciendo que haga? ¿por qué no pienso que tenemos efectivamente como sociedad una pésima cultura de consumo alimenticio y efectivamente cuando yo me pregunte ¿por qué el chiquito está consumiendo eso? porque el chiquito no va a ir a comer maíz natural no transgénico no va a ir a comer bananitos manzanitas uvas fresas pan integral no no va a ir a comer no voy a decir las marcas ni los productos pero va a comer cuanta baratija que no le alimente encuentre ¿por qué? porque hay una publicidad mayoritariamente ¿ustedes cuántos anuncios o comerciales han visto de comida natural o sana en la televisión para niños en los últimos 30 días? por favor cuéntenme uno medio anuncio una mención no hay ustedes encuentran toda la publicidad para niños en los momentos en que están viendo televisión o consumiendo cualquier medio de comunicación tradicional van a encontrarlo plagado de comunicación que lo que hace es aliméntese de la porquería A, B, C, O, C ¿verdad? ¿cierto? entonces no haga preguntas dejémoslo ahí que el chiquito duerma más para que se le quite la gordura ¿verdad? ok no hagamos las preguntas incómodas y resulta que esto lo pongo también con atención a bueno, obviamente si la lógica es si no duerme se engorda dormir una hora más protege contra la obesidad no en serio contámelo de otra forma ok pero a mí me llama la atención cosas como la siguiente 90% de los accidentes automovilísticos es causa de consumo de alcohol no es causa de la responsabilidad es causa de una sociedad que no sabe consumir aquello que le gusta para no poner solamente el alcohol ¿verdad? que tiende a los excesos entonces ¿por qué no combatir los excesos? las redes sociales fundamentales para el triunfo de Obama y resulta que viene el equipo de Obama y le preguntan ¿y por qué ganaron? por las redes sociales y el chaval le dice ¿qué papel jugaron las redes sociales? es importantísimo y Obama ganó porque tenía redes sociales y le dice el equipo de campaña de Obama y le dice no we won because we have Obama nosotros ganamos porque teníamos un Obama ¿verdad? entonces no por las redes sociales confundimos el vehículo con el impulso con aquello que le da impulso ¿verdad? entonces ustedes lo han visto normalmente el chiquito llega o la chiquita llega y se golpea la cabeza contra un pupitre entonces llega la mamá y le dice pupitre tonto venga mi amor claro la culpa la tiene el pupitre y eso lo hemos replicado socialmente durante muchísimo tiempo ¿no? ¿verdad? ¿cierto? ¿lo han vivido ustedes en su casa? ¿no? ok como sociedad replicamos la falacia de causa falsa y estamos replicándola constantemente y la comunicación política funciona cuando funciona en estos sistemas funciona precisamente invirtiendo la realidad y haciéndonos ver las causas donde no las existen y a partir de ahí es donde empezamos a hacer comunicación política la que efectivamente funciona cuestionándonos por qué y entonces aparecen cosas como que efectivamente las redes sociales causaron la primavera árabe no las redes sociales no causaron la primavera árabe la primavera árabe la causó el descontento social que existía respecto al estado de la situación en la que se encontraba las redes sociales eran el vehículo para utilizar no en la revuelta que se hicieron entonces tengamos muchísimo cuidado porque por ahí empieza la comunicación política pero también empieza número uno ¿cómo la pensamos? yo creo que si hoy logro que la piensen desde otro punto de vista de que no sea en el que venían pensando la mención cumplida pero sigamos porque hay que preguntarnos también cómo nos comunicamos cómo nos comunicamos con nuestros pares cómo nos comunicamos con las personas que están por encima de nosotros etariamente o que están por debajo de nosotros etariamente comunicación directa personal ¿qué más? ¿qué más? ok salgámonos otra vez de los mecanismos de comunicación el cómo nos comunicamos es desde dónde nos comunicamos ok si yo sigo adenciando sí, vas a hablar y vas a hablar y vas a hablar y vas a hablar y vas a hablar ¿sumiso? no la una se lea ah ok ok socialmente no estamos encontrando entonces niveles desde cómo nos comunicamos a partir de empatía a partir de sistemas asertivos asertivos significa ser vehemente en nuestras posiciones pero siendo respetuosos con la otra persona ¿verdad? entonces normalmente asumimos posiciones y si hay algo que ha cambiado en nuestro mundo y por favor cámbienlo es que nos comunicamos efectivamente a partir de esas posiciones o sea yo vengo aquí entonces a hablarles como profesor como docente como académico no qué cansado qué pereza no, no yo vengo a contarles algo por donde yo ya pasé me llevé mis chollones tengo mis cicatrices y nada más les digo por aquí no por aquí no es lo único yo lo que hago es mostrar ok ¿por qué? porque efectivamente cuando lo hacemos entonces lo hacemos desde la autoridad entonces el papá llega y le dice hágame caso porque yo soy su papá nos comunicamos con otro a partir de una falacia la falacia que se llama la falacia de la autoridad argumento un advericundio no usted puede ser muy mi papá pero usted puede estar equivocado mi amor no le haga caso a ese muchacho porque ese muchacho es borracho una falacia dominem puede ser el más borracho del mundo pero puede ser una persona inteligente ¿verdad? y empezamos a comunicarnos a partir de falacias y todas son antiempáticas vean lo que hacen los políticos ¿verdad? llegan por ejemplo no sé acá en Costa Rica pasa mucho ¿verdad? que llega hay un candidato que había puesto el video pero después lo quité porque digo yo dedicarle un minuto a este candidato es una pereza bueno esa se le por favor llegue y dice estamos ahuevados de la política y otro candidato aquí pasó en Costa Rica uno que tenía un doctorado en economía doctorado en en derecho y el tipo un académico pero así ¿verdad? súper denso y llegaba y le decía a un muchacho ¿qué madre? ¿cómo estás? y yo decía madre ¿cómo le vas a decir madre animal? o sea no es por la forma como nos comunicamos es por el fondo que nos comunicamos tratemos de dejar de ser empáticos por la forma porque nos es absolutamente irreal si yo me pongo con ustedes a hablarles de mae que me dice y no sé qué suave ¿qué edad tiene este carajo? ¿de qué está jugando ese mae carajillo? no le va ¿cierto? o tratando de 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 parecerme a las luchas ¿no? de reivindicación civil o de género y tal utilizando lenguaje inclusivo no hay nada más mal puesto que cuando uno se encuentra a alguien que es un machista de tabarrabo y efectivamente está utilizando lenguaje inclusivo hasta que repugna entonces no lo haga por la forma hágalo por el fondo y hoy la comunicación cambió en ese sentido ¿cómo nos comunicamos? debe cambiar a partir de ahora y les ruego que por favor hablemos a partir de dos principios fundamentales el primer principio es el principio de los valores ¿verdad? eso significa que cuando hablamos de comunicación política estamos hablando de apego a valores ¿apego a valores como qué? solidaridad respeto inclusión tolerancia ¿verdad? o sea tenemos que ser personas que efectivamente en nuestra comunicación hagamos eco de los valores en los cuales creemos ¿verdad? o por lo menos por los cuales luchamos conocemos realmente a las personas sabemos realmente que es lo que les preocupa son todas iguales son siempre los mismos cambian hay gente que le sigue hablando a la juventud como si fuera hace 20 años ¿verdad? hablamos de lo que les interesa realmente a mí no hay nada el otro día hablaba con un estudiante le decía uy que interesante hacer una encuesta entre millennials ¿verdad? como se llaman millennials ahora hay que decirlo de inglés ¿verdad? pues ok resulta que me dice sí pero no la haga usted profe mi ego golpeado yo ¿y por qué? malo ¿por qué pasó? ¿por qué no voy a poder hacer yo una investigación de milenios? no es que usted la va a hacer desde un punto de vista de una sociedad que está cambiando en la que usted es parte de una sociedad que todavía no cambia ok ¿qué le preguntaría? le digo yo al chaval me dice ok deja de preguntarme de empleo deja de preguntarme de educación pregúntame ¿qué me importa? primero antes de preguntarme de una cosa o la otra porque si no es como yo digo la pregunta del helado uno llega y le dice a la persona ¿de qué sabor te gusta el helado? y uno le dice ¿tuvo que haber hecho una pregunta antes? ¿cuál? si me gusta el helado ah tener razón ¿verdad? entonces tengo que preguntarle primero a los jóvenes ¿qué les preocupa para después decirles en qué podemos trabajar juntos? pero normalmente los políticos salen a la calle a decir por el empleo para los jóvenes por la educación para los demás deja de andar hablando tonteras cabrón ponete centrate en lo que efectivamente la juventud le preocupa ¿qué es? porque entonces pensamos la comunicación desde nuestra visión de mundo a los jóvenes les preocupa el estudio a los jóvenes les preocupa el trabajo si puede ser que les preocupe yo no estoy diciendo que no pero eso no se resume en ser joven hoy en día es mucho más allá y hay muchas otras preocupaciones por las cuales trabajar con la población joven ¿verdad? ¿se ven los jóvenes en la política? y a mí esa es la pregunta que más gracia me hace como politólogo casi casi que me saca las lágrimas porque entonces dice es que a los jóvenes no les gusta la política sí no les gusta su política ¿cuál la política? la política es la misma ¿cuál es el concepto que tienen los jóvenes de política? les hemos preguntado ah, los jóvenes no creen en la política sí, en la suya en la política vieja de malas alianzas de que atropella todo el mundo de que primero yo y después los demás ¿verdad? no, esa es la que no me gusta como joven efectivamente y ahorita vamos a ver ese tema tenemos que encontrar los valores efectivamente a través de qué de percepciones significaciones y opiniones de todo lo que es el marco digamos por decirlo así de todo lo que son las creencias o la parte no espiritual la parte más espiritual entre comillas de lo que efectivamente nosotros hacemos desde cómo nos comunicamos pero también tenemos que hacerlo desde las actitudes hábitos y prácticas desde la parte material desde cómo efectivamente están las y los jóvenes hoy trabajando por ejemplo y eso les pasa a ustedes me decía este muchacho gracias a Dios que ex estudiante yo siempre le digo colega a partir de cuando me dijo que yo no hiciera la investigación de milenios me dio la mejor dirección de mi vida me decía no es que para usted yo soy tan incomprensible como generación Y como lo es para mí la generación vamos, su hijo entonces de repente me sentí todavía peor porque si él que está más cerca etariamente de mi hijo dice que no lo entiende yo menos porque mi hijo tiene 10 años entonces efectivamente eso me hace cuestionarme desde dónde estoy entendiendo a mi hijo cómo me estoy comunicando con él me estoy comunicando desde qué punto de vista desde el punto de vista de papá bueno tengo que reorganizarlo ya ser papá no solamente me da el poder para decirle cómo actuar tengo que convencerlo de que efectivamente ya yo pasé por ahí ya yo me golpeé ya yo me rompí ya yo obtuve mis medallas de la guerra entonces por lo tanto yo puedo enseñarle más o menos el camino pero eso me lo autoriza por viejo no por papá ¿me explico? entonces la autoridad cambia hoy en día y bueno hablamos ya con las personas jóvenes realmente les comprendemos comprender es mucho más que entender es efectivamente comprender es traerlo para uno mismo y desde dónde nos comunicamos es importante aquí quería ponerles un video vamos a ver si lo logro y salga con buen volumen lo logro lo logro lo logro lo logro millones de personas en este momento están haciendo exactamente lo que les hace les happy pero lo logro lo logro lo logro lo logro los ¡Gracias por ver el video! 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 producen, me están dando como decimos vulgarmente me están dando por la torre, me están falseando las bases de aquello donde yo había sido el rey durante mucho tiempo ¿verdad? y entonces efectivamente por eso es que es importante conocer por eso es que es importante a partir de ahí empezar a establecer cuáles son las formas de comunicación Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más de Tú, los mundos, hoy hemos salido de la calle a preguntar qué opinan a la gente de política y bueno, vamos allá Hola chavales, ¿qué opinión de la política general? Una puta mierda Es una mierda Una mierda Pues, no, no, no A ver, es un poco Es una mierda Es así A mí la de derecha no me gusta Me gusta más la de izquierda Es un mojón Es un mojón Mira, se ve el de la hoja que me andaba Así es, claro No, pero pobrecito en realidad Sí Está bien mutilado Está en la ruina más Me parece muy, muy penosa Una mierda La política que hay La selección es Hablando mucho Pero no han hecho nada Eso me parece Pero que siga la economía Un poco No, no, no 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 No No, no Bueno Y tú qué harías si fueras presidente de España ¿Tú qué harías si fueras presidente de España? Si es el corrupto que es por ahí ¿Tú qué harías? Yo creo que ella tiene la respuesta Sí, la verdad que sí ¿A qué no lo pienso eso? ¿No creo que voy a ser presidente de España? No, no 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 No ¿Qué harías si fueras presidente de España? ¿Qué harías si fueras? Lo que pediría la gente y todo eso Para que el país que hace para que se ha sido vacilar ¿Ostia? ¿No no lo harías? Eh, sí Más malos y más ¿No lo harías? ¿Para qué? ¿Y tú? Sí, pues ahí es poquito Pero Pablo ¿Visitando estas personas se harán muchas conclusiones? ¿Tú di cosas que te molarían? No Que sea un poco la que faltó yo voy a votar a los en cuanto pueda en el box con iglesias yo voy a votar a quien queda yo si fuese presidente le agarraría a todos pero a todos yo le agarraría a la maricona que la gente fuese feliz con todo, legalizándolo que a todo el mundo lo quisiera tú que legalizarías bueno, para los menores para los menores a los adultos yo también a la marihuana, a la suelta a la suelta ¿qué joven es tú, macho? las putas también en plan que haces deliciosos ¿de puta madre? ¿como a partir de los catorce? ¿a partir de los seis? pues no lo estoy en el box con alguien bueno, a la gente que en su país yo le reafirma a los pobres porque a los pobres que en laomics lo que quiero usar me gusta a todos like y suscribiros bueno chicos esto ha sido todo no se olvidéis de darle a like suscribiros y seguirnos en nuestro Instagram para verlos antes de este vídeo y los siguientes. Y bueno, eso es todo. Hasta luego. El tema de inmigración produjo gran parte, no todo, pero tuvo un papel muy importante en la realidad de Inglaterra y de las comunidades europeas. El tema de la legalización de la marihuana, bueno, en Costa Rica ha estado tan difícil. Sí, sí. Mucho de lo que se reclama es lo que se ha triplado, ¿verdad? En el contexto general, mucho de lo que se reclama que se tiene es que ya sea más lo bueno que sea triplado para los jóvenes, pero para ellos es otra cosa. Y digo ellos, para que no se entran en un... Los X, los Bum, sí. Sí, exacto. Eso que estás diciendo es importante. Vamos a ver, de nuevo. Es importante, desde el punto de vista de comunicación política, tener entendido cómo se comprende la política. Y estos ejercicios, estos me parecen, aparte, bastante lúdicos, ¿verdad? Y todo eso y demás. Pero deja ver que efectivamente hay una preocupación permanente. Y efectivamente la política está en construcción. Hoy en día la política está en construcción. Son razón de más para que efectivamente dentro de la comunicación política que hagamos, tengamos en perspectiva de que efectivamente en este tómbola, en esta tómbola, en este maremando que se está dando efectivamente desde el punto de vista político, tenemos que tomar escenarios en cuenta bastante más complejos que a mi generación X, o a la generación de mis padres, baby boomers, como lo estábamos viendo en el otro video. La generación que está actualmente tiene un reto todavía muchísimo mayor. Porque hay una lucha o una pugna de carácter permanente. Y esa pugna está, es tan multivariada, tan fragmentada, que efectivamente nos tiene que obligar de alguna manera a escoger muy bien nuestras trincheras. La comunicación política no se da en el vacío. No puedo hacer, si ustedes me dicen, profe, o Gustavo, o como quieran llamarme, mire, hagamos una estrategia de comunicación política para la juventud. No, no sé cuál es. No existe la juventud, empezando por ahí. Existen juventudes. ¿Verdad? Con realidades todas diferentes. Con intereses todos diferentes. Y entonces tenemos luchas en las que ustedes se dan cuenta que está la lucha por las personas con discapacidad o con capacidades especiales. Están las luchas de reivindicación social o luchas pro, digamos, diversidad sexual. Son dos dimensiones de una lucha que ha estado enfrentando nuestros países. Efectivamente seguimos el tema de la lucha antimachista de manera permanente. Muchísimo flanco, no solamente per se, está escondida. El machismo tiene la virtud, digamos, de que ha enraizado muchísimos otros sectores. Pero tenemos descontentos sociales por el modelo de producción. Tenemos descontentos sociales por instituciones en particular, aunque no estemos en contra del modelo de producción. Tenemos luchas que están en contra del modelo de desarrollo, pero no del modelo de producción. Entonces uno dice, ok, ¿cómo nos movamos? Porque efectivamente transitamos por una serie de luchas en las que efectivamente, prácticamente todo en nuestra realidad cotidiana se encuentra en entredicho y se encuentra en construcción, al igual que la política. Estamos encontrando nuevos espacios para ejercer el poder. Entonces ustedes de repente me dicen, ¿los partidos políticos? No sé. A veces sí, a veces no. Depende de cuál partido, depende en qué momento. No, porque no son necesariamente los vehículos que en momentos anteriores creíamos que eran las herramientas idóneas para hacer transformaciones sociales. No, efectivamente hay otros espacios desde donde podemos hacer comunicación política, aquella que busca subvertir y decir más por qué es. Y hacer más por qué es, hacer más por ejemplo. Pero en todo esto tenemos que tomar en cuenta que los propios medios de comunicación están en una lucha. Los medios de comunicación están en lucha prácticamente contra todos, menos contra sí mismos. Algunos están en contra de sí mismos. Ustedes se dan cuenta, acá en Costa Rica, bueno, ¿para qué? La prensa, contra el diario, ¿verdad? O no sé, para poner un ejemplo, no sé, desde otro país, Panamá, Panamá América, no, grupo, ¿cómo se llama Corripio? Con el otro, ¿qué? La prensa y el siglo. Panamá tiene un acuerdo social todavía de momento que no ha calado, no ha llegado todavía a meter a los medios de comunicación. Más o menos están de acuerdo entre los medios de comunicación. ¿Qué hemos pensado? ¿Qué han acertado? ¿Qué han acertado? ¿Qué han acertado? Pero digamos, en otros países no. Tenemos en otros países efectivamente luchas más importantes entre los medios, no que en Panamá no lo sea, es que en Panamá la lucha es diferente. Pero bueno, que está emergiendo hacia los medios de comunicación. Y es que los medios de comunicación, si ustedes se dan cuenta, hoy en día están en contra de, por ejemplo, el gobierno. Antes lo hacían, sí, pero la característica de estar en contra del gobierno hoy significa porque estamos a favor de lograr mayor identidad popular. Los medios de comunicación, con diferentes mecanismos, han tratado de reflejarse como efectivamente la voluntad popular. Entonces, la encasillan. ¿Cómo? Diciendo que, teniendo perros de traba, por ejemplo, yo estoy preocupado por los problemas de la comunidad. No me digan, los problemas de la comunidad son un hueco. O un encantamiento. Es profundo, que son los problemas comunitarios. ¿Verdad? O que estoy del lado de la comunidad porque efectivamente estoy reflejando las luchas por reivindicación de los derechos civiles. Ok, que le des espacio a alguien para que hable. Desde tu punto de vista, no te convierte en un luchador por los derechos civiles. El laborismo inglés versus el Partido Liberal están en ese enfrentamiento. En España ni te digan. Todo el modelo, el financiero, el económico, está haciendo agua. Pero además los medios tienen un problema porque efectivamente, y especialmente en nuestros países, han encontrado en las redes sociales el medio contra el cual luchar. Y entonces han hecho un fenómeno que se llama mimetismo. En términos de comunicación. El medio de comunicación, uno dice, ah, pero es que todos los noticieros y ahora todo el mundo empieza a replicar lo que pasa en las redes sociales. ¿Sí? Porque yo quiero ser igual que ellas. Quiero tener la misma velocidad, la misma transmisión de los mensajes, el mismo espacio que le dan. No me importa si lo que hablan es de Britney Spears, que salió otra vez borracha, o que Obama cantó una canción, Michelle Obama cantó una canción de, no sé, de... ¿Cómo es eso? De Juncet. O no me importa. O sea, lo que quiero es coger lo que pasa en redes sociales y ponerlo en el medio. Porque yo también soy como las redes sociales. Porque son ellos los que me están quitando el espacio. Cada vez más gente consume información a través de las redes sociales y menos por los medios tradicionales. Y eso les está acabando la parte económica. Y tienen una lucha planteada. Pero también tienen una lucha contra la población. Porque efectivamente tienen la lucha de que yo soy el medio que le da espacio para que los que estudiaron periodismo lo hagan a través de mis páginas, a través de mis medios, a través de mis espacios. Y cuando la población decide comunicar un accidente con un celular y subirlo a su red, a la cuñeta, me convirtió en periodista. Entre comillas. Entonces yo tengo que tener, de qué manera tengo mis corresponsales en la sociedad en la que estoy actuando. ¿Verdad? Entonces le robo la corresponsalía a lo que las redes sociales están haciendo, a lo que la ciudadanía está haciendo, porque yo no puedo dejar de tener esa inmediatez que tienen las otras. Y a partir de ahí nos encontramos, solamente para mencionar el tema de los medios, para terminar con el tema de los medios, a partir de ahí nos estamos encontrando con una serie de pugnas que todas tienen un carácter diferente, todas tienen sus propias particularidades y que nos impide tener una magna lucha en contra de todo el sistema. Las luchas que, por ejemplo, se daban en los años 60, 70, parte de los 80, digamos, movimientos que eran más totalizantes, movimientos desde la izquierda, donde buscaban cambiar todo el modelo de desarrollo, prácticamente ahora son casi imposibles, no es que no sean posibles, pero son casi imposibles, porque los flancos de lucha son diversos, de muy diversas situaciones y ya no solamente basta con decir que yo no soy capitalista o que no soy comunista, porque eso es solamente una parte de la historia. Hay luchas de reivindicación que no pasan por el tema de la explotación laboral o del post-trabajo, o hay temas que no pasan efectivamente por la contradicción principal entre empleado y patrón. Esa revolución nos está haciendo que nos preguntemos efectivamente en cuál política nos queremos insertar. Y a partir de esa política es que tenemos que pensar entonces en qué tipo de comunicación política y desde dónde vamos a pensar la comunicación política en nuestros días. Si quiero seguir en la comunicación política anterior o en la política anterior, entonces probablemente voy a seguir con la comunicación política de los sistemas anteriores. Entonces, las encuestas son importantes, lo que digan los medios va a ser preponderante, y voy a tratar de tener los temas en agenda robados de la población que yo pueda traer a colación para que diga que estoy preocupando por ellos. Si estoy de acuerdo con la nueva política, la cosa cambia. Porque los medios no son legítimos transformadores, no son las legítimas fajas de transmisión de las preocupaciones sociales. ¿Cierto? Porque ya los temas tradicionales no son de resorte necesariamente para la atención de los problemas sociales. Allá no solamente basta con educación, salud, empleo, hay muchos otros temas más. Pero además, ya no tengo que pensar la política desde que yo puedo ser el solucionador de todo. Hay gente que cree que ahorita se trata de llamar a un mesías o una mesías que pueda sacarnos de esto. No existe tal cosa. Hoy la comunicación política pasa por equipos de trabajo. Hoy la comunicación política pasa por especializaciones. Hoy la comunicación política pasa necesariamente por conjuntar intereses, por negociación, pasa necesariamente por diálogo, pasa necesariamente por alianzas. No pasa como pasaba antes, el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo. No. La comunicación política hoy supone que hay una inversión del triunfo en el que efectivamente tengo que ser participativo, tolerante, inclusivo. No, 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 tranquilo. Bien viendo, bueno, que no sé si también está incluido en la política anterior, en la política, el tema de la publicidad, hace el año pasado, que Marta había lanzado un anuncio que hizo por Cupero. ¿Cómo? Por Cupero. Sí. Bueno. Donde ellos hablaban de este tema de la comunión, el EGTB y la Administración, la lucha en general. Sí, lo que dijo es, ¿dónde hay amor, hay familia? Cambió el concepto de familia. Sí. Entonces, digamos, ese concepto de familia, o sea, no se motivó discutir con la madre de la gente del triunfo. Discutir el concepto de familia y hablar de la escuela pública. Entonces, uno veía que se hablaba, los mismos medios, la política, ya, 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 hasta qué punto también, la nueva política, es la misma actividad. Hasta qué punto, la nueva política no pasa necesariamente por los estamentos naturales en donde lo hacía antes, o los espacios naturales en donde lo hacía antes, los partidos políticos, las organizaciones de los civiles, el Estado, la iglesia, no, no, ahora pasa por la empresa, la familia, pasa por muchísimas otras partes, pasa por un hablante. ¿Vale? También, entonces, efectivamente, ante esa fragmentación, es que eso nos hace importante tener en cuenta que la política. Algunas cosas que son importantes, especialmente con la comunicación con los jóvenes, tiene que ser inmediata, es ya. Yo no puedo esperar a lo que sucedía con mi generación de que, cuando tenga título universitario, vamos a hacer una lucha, no, 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 no. No, ya no es una vez, porque ya para cuando tenga que hacer título universitario, ya todo adelante tiene que ser inmediata, ¿verdad? Porque ya no tenemos esas grandes luchas de transformación total del mundo, tenemos luchas de transformación en nuestro espacio, con temas muy pequeños, casi que, lo que ha querido leer en Facebook, casi que con causas, ni fuera con luchas así, muy, muy en orden, ¿no? No, con causas pequeñas. Estoy en contra de la gente que respeta las leyes de tránsito. Nos dan una página en Facebook. ¿Qué legitimidad tiene? No es la página en Facebook. Es que efectivamente lo que está tratando de leerse es que efectivamente hay una lucha que es inmediata. La juventud hoy, la política hoy, pasa por soluciones de mucho mayor corto plazo que las que pasaban hoy. Antes uno estaba dispuesto a que sucediera y eso ha pasado generacionalmente de manera distinta. Me explico. Para hacer las pirámides en Egipto pasaron 10 generaciones. ¿Cierto? Un proyecto político, testamentos poderosos, necesitaba de mucho, mucho espacio. Para hacer la universidad, en cualquiera de nuestros países pasaban 10, 15 años como proyecto político. Bueno, en Costa Rica para hacer un puente de la muerte. Para luchas, digamos, que ya esas luchas sí son necesarias, pero no son las primordiales. Las luchas primordiales son cómo cambio mi situación hoy, ya, ahora, o cómo cambio la situación de quienes me importan aquí, ya, ahora. ¿Verdad? Eso es importante. La transparencia. La comunicación política hoy es transparente. La juventud y la nueva forma de hacer comunicación, que está reflejada en la juventud y por eso te pongo el ejemplo. Porque normalmente nuestras generaciones negociaban debajo de la mesa. En Costa Rica pasaba el pacto Figueres Calderón, en Nicaragua pasó el pacto Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, ¿verdad? En Salvador, nuevo pacto. A menos en Chile, FMLN, sí. Honduras, no sé si hay alguno de otros países. Panamá, el pacto. Todo. Bueno, más o menos. Ha habido un acuerdo, no necesariamente pacto, pero en Panamá son mucho más sencillos los pactos. Porque se alían muy fácilmente para el periodo electoral. La parte de la política es donde uno ve, dos, tres, cuatro partidos, Bollonera, el amnistismo y otros unidos incluso, con causas mucho más, pero son más transparentes, digamos. En la política actual, la transparencia es necesaria. La comunicación política pasa por hacer procesos de comunicación política absolutamente transparentes. La igualdad es importante. Aquí ya no se trata de quién es más, quién es menos, sino quién puede hacer, quién se trata de hacer y efectivamente a partir de ahí es donde se obtienen las autoridades. Lo que importa es el contenido. Ya no es tanto quién lo hace. Vamos a ver, si yo tengo, me faltan ojos, y ando el pelo rojo, si tengo un tatuaje que me lleva toda la cara, y ando piercing por todo el cuerpo, eso no importa. Yo guarde con las personas que tienen más de 50 años. Cuando uno sale a hacer encuestas de opinión pública, por ejemplo, me manda a un entrevistador o una entrevistadora y tiene un tatuaje de media cara, una persona de más de 50 años le abre la cara. No, no, no tengo tiempo. Y le cierro la puerta. Se asustan por la forma en que se conduce la juventud. Hoy no. Hoy si usted quiere andar con el pelo largo, andelo. Si quiere andar en minifalda, andela. Si quiere andar en botas y tanga, ande. También no me importa cómo ande, porque lo importante del caso no es necesariamente la forma. Acuérdense, lo importante aquí es el fondo. Y eso es lo que nos hace, digamos, que en comunicación política tengamos otros acentos, otros intereses. La participación, aquí efectivamente es importante. Todas las personas tienen una palabra que decir. ¿Verdad? Pues la participación sí se busca hoy en día. Ya no es aquellos acuerdos de camarilla en los que efectivamente, como se decía en Costa Rica, el Club Unión, nada, se ponía y se quitaban presidentes, o como sucedía, qué sé yo, en todos los países se ponían y se quitaban presidentes en algún lugar en específico. Prácticamente, o se dirimían en algunos países de Centroamérica en las embajadas de los Estados Unidos. Ahí es donde se quitaba y se ponía el presidente de todo. Hoy en día no. Hoy se requiere que efectivamente todas las personas participen, o la mayor cantidad de personas participen, válidamente en los procesos que estamos conduciendo. Hay una horizontalidad. Aquí ya no importa si tengo autoridad o no tengo autoridad. Aquí es un tema de trabajo. Y la horizontalidad es lo que importa. Por eso es lo que decía el video, respecto a cómo la generación de los baby boomers tenía muy claro que para poder llegar a ser jefe tenía que pasar por toda una verticalidad que voy a llevar años hasta llegar arriba. Hoy no. Hoy si tengo interés, tengo ganas, y estoy transparente, busco la igualdad, etcétera, etcétera, participo. Tengo una voz que decir, tengo una horizontalidad, me pone a trabajar en el mismo nivel. Aquí no importa quién manda necesariamente. Y hay un tema de empatía. No sé si ustedes se han dado cuenta, decía alguien toque que las luchas antes eran por tierra o por posesión. Después de la revolución industrial, la segunda revolución, después de la segunda revolución, lo importante era efectivamente el tema del dinero. Quien tenía más dinero era más poderoso, o más poderosa. Hoy en día es que quien tenga más información. Dicen que la información es poder. Bueno, hoy en día, hoy, en esta revolución que estamos viviendo, ya no necesariamente es la revolución de quien tenga más información, es de quien utilice mejor la información. Hoy internet, por ejemplo, es un clarísimo ejemplo de eso. Si yo tengo un libro, ¿el nombre más? Iván. Iván lo necesita, se lo comparto. Punto. Ahora sí. Si hay competencia entre él y yo, teniendo el mismo libro, hay que ver quién lo usa mejor. Esa es otra diferencia. Hoy no importa si yo tengo, en la época anterior yo era, no, no le doy el libro, no le doy el libro, ¿por qué? Porque yo concentro la información. Ahora no, ahora se lo doy. Y si estuviéramos compitiendo, es quién usa mejor el libro. Punto. Claro, porque de eso se trata. ¿Quién usa mejor los datos? ¿Quién tiene mejor uso de la información? ¿Quién la sistematiza mejor? ¿Quién logra sacar mayor provecho de esa información? Y efectivamente, eso es a lo que nos hemos encontrado con procesos de empatía. ¿A qué me refiero? Que cuando estamos trabajando, el ser empático es ponerme en los pies del otro, ponerme en los zapatos del otro. Entonces, Iván tiene unos intereses, yo me sumo a sus intereses, le digo, no, mira, yo tengo, ¿cómo ayudarte? Entonces, efectivamente, me pongo en sus necesidades y se lo comparto, sin ningún problema. Hoy las empatías son importantes. Y efectivamente, a partir de ahí, empiezan a darse temas de transparencia y demás. Son inclusivas, ¿verdad? Aquí no se busca hacer diferencias con nadie y siempre es un beta. Esto es importante porque antes se pensaba tener ya la estrategia mejor elaborada para salir a la lucha. No, hoy con la que tenemos, con esa me bajo. Porque es mejor hacer algo ya que no hacer nada nunca. O que hacer algo muy bueno para dentro de 20 años. Porque probablemente dentro de 20 años no lo haga. ¿Verdad? Eso es importante. Se vale equivocarse, se vale rectificar. Es como en las redes sociales que tienen mucho de esto, por eso lo pongo ahí también. Porque mucha gente cree que es que las redes sociales son las causantes de. No, en la sociedad moderna la que le da sentido a las redes sociales. Y entonces, en redes sociales, yo me equivoqué, no entendí a Iván como un mensaje que me mandó por Twitter o por Facebook. Yo le digo, Iván, ¿vos me quisiste hacer tal cosa? No, sorry, yo lo que quería decir era tal cosa. Ok, rectificó, punto. Pasó, murió en la política anterior y todavía queda muchos políticos de esos. ¿Vos me querés joder, verdad? ¿Qué la van a vos conmigo? No, pero mira, perdón, ¿cuál perdón? O me haces... Y es enconosa, es absolutamente... Hay un odio intrínseco en la política anterior. Entonces, claro, cuando le preguntan a los jóvenes, ¿le gusta la política? No, esa no. La que me gusta es esta. La que me gusta es la que vale rectificar, la que yo estoy ensayando, la que estoy diciendo una mejor forma de mí mismo. Se vale hacer lo más. Y lo que les decía, compartir, es más importante solo que tener. ¿Verdad? Hoy es más importante compartir que tener. en la sociedad anterior, yo quería ser exitoso o exitosa, ¿para qué? Para tener mi casa, mi casa, mi negocio, mi avión, mi yate, mi, 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 ¿verdad? Entonces, hoy en día no. Hoy en día es, si tenemos, compartimos. Hoy en día el éxito no es la individualidad, el éxito es colectivo. Por eso, nuevamente, las redes sociales son efectivas porque tienen en el ADN como mecanismo de comunicación, ojo que no estoy diciendo que sean el mecanismo de comunicación idóneo, no, es un mecanismo que se adopta muchísimo de lo que socialmente requerimos y por eso es un espacio de comunicación política que los adultos no entienden, que los adultos no comprenden. No por la red social. Usted le puede enseñar Twitter de pe a pa a cualquier persona que tenga más de 50 años que esté en política tradicional en este país o en cualquier otro país. Que va a seguir siendo el mismo político obtuso, la misma persona obtusa, porque pertenece a una forma de hacer política que así usted le ponga. El mejor mecanismo de comunicación no lo va a lograr. Entonces, ¿qué necesitamos? Efectivamente, mecanismos de comunicación que transparenten, que hagan posible, en una caja de transmisión, efectivamente, la forma en que nosotros consideramos que la política se debe hacer. Ahora bien, no son mágicas, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, ah, voy a ponerme una página en Facebook porque yo quiero hacer... Haga lo que quieras hacer, la página en Facebook es una resultante de, no es el camino para, ¿verdad? Muchos políticos ahorita, tradicionales, esto me tocan todos los países de Centroamérica, cuando uno va y los visita, le dicen a uno, miras que necesito la página en Facebook. Tenemos que reconsiderar ese concepto de necesito. Porque usted puede ser un imbécil callado, o un imbécil con megáfono. Yo preferiría que lo fuera callado. ¿Verdad? ¿Quién queriendo? Ahora sí, ¿qué es comunicación política? Hablemos de comunicación política como estrategia. La comunicación política, nuevamente, hay que respetar en el sentido de que han aparecido tantos gurús y tantos estrategas de la comunicación política que a mí me da gracia, porque bueno, ahora todo el mundo es estratega, todo el mundo es gurú, todo el mundo es experto, lo cual está bien. Yo sigo siendo alguien que aprende todos los días, entonces no me importa. He dicho que hay tantos gurús para aprender de ellos. Ok, entonces el asunto es, si la comunicación política es estrategia, lo que me significa es que la comunicación política tiene que tener objetivos. Tengo que ponerme objetivos de mediano y largo plazo. El mediano y largo plazo no son tan 20 años, no, son objetivos de mediano y corto plazo, un año o dos años. Ok, eso significa que tengo que pensar en cuáles son los objetivos que necesito cumplir estratégicamente para poder desarrollar tácticas específicas que me vayan a conseguir cada uno de esos objetivos. Es como tener un objetivo general y objetivos específicos. Si la comunicación es efectivamente estratégica, necesita un objetivo político, escojámoslo. Tenemos muchísimos objetivos políticos hoy en día, muchísimos otros escenarios, ya no solamente los partidos políticos, ya no solamente las cooperativas, ya no solamente los movimientos sociales tradicionales, tenemos muchísimos otros espacios en donde podemos utilizar la comunicación política desde el punto de vista de hacer cambios, y hacernos los por qués, que son importantes, y para eso necesitamos un objetivo político. Por lo tanto, les ruego, pongan en una hojita cuáles son sus tres objetivos políticos que ustedes quisieran cumplir personalmente. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gustaría hacer políticamente? Y no me refiero hacer la transformación en la India como Gandhi. No, no, me refiero a Gandhi, eso pertenece a la política anterior. Ni la madre Teresa de Calcuta, no, eso pertenece a la época anterior. ¿Qué quiero hacer hoy, para dentro de poco? ¿Qué me gustaría lograr? ¿Cuál es mi objetivo político? Piénsenlo como si fuera una conquista amorosa. A todas y todos les gusta alguien que está interesado señal. ¿Cierto? Y es para allá. Digo, Para allá es tener una relación con la persona. La mejor relación es un intercambio. Yo digo intercambio, no me refiero a fluidos. Entonces, por favor, coloquen cuáles son los objetivos que ustedes quisieran tener. Porque toda la comunicación política no funciona en el vacío. Yo tengo que tener un objetivo, es como un barco. Si no tengo un horizonte, un lugar a donde llegar, un puerto en donde llegar, efectivamente el barco puede hacer el par vuelto y nunca conseguir el objetivo. El objetivo político se convierte para la comunicación en ese puerto donde quiero llevar el barco. ¿Ok? Bien, teniendo el objetivo, yo lo que puedo decidir es, si lo voy a hacer a través de comunicación política directa, esto significa discurso, spots, radio, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos mecanismos para los cuales puedo transmitir eso que es comunicación política en sentido no amplio, sino en sentido disminuido. De cómo lograr herramientas para la comunicación, para conseguir ese objetivo. O puedo decir si lo hago a través de incidencia. O sea, si hago otros caminos que siguen siendo comunicación política en sentido amplio, pero que están restringidos a la parte de acciones, no necesariamente comunicativas en ese sentido, de medios. O puedo decidir si lo hago a través de acciones directas. Me explico de nuevo utilizando el ejemplo de la conquista amorosa. El objetivo político es la conquista de la persona que nos gusta, ¿cierto? Eso significa hacerle saber que me gusta, uno. Dos, mostrar cosas que tenemos en común. Tres, para compartirlas durante un tiempo. ¿No? El tiempo puede durar lo que el objetivo político decía. Tres, para compartirlas, pero más largo como novio, se lo quiero para el pozo. Ah, para el pozo. El objetivo político tiene ese tipo de consideraciones, de duración. Entonces, la comunicación política es decirle, ok, voy a optar por decírselo, significa discurso, voy a llegar con mi mejor hablada, con mi mejor paja, con mi mejor verbo, ¿verdad? Para poder decirle que me interesa, que me interesa. Y estar un tiempo prolongado con ella para compartir y que tendríamos probablemente un futuro en común. O puedo decírselo a través de una canción, o puedo regalarle un MP3 con la canción, o puedo hacerle llegar a Facebook, o puedo hacerle llegar a Twitter, un tweet, o puedo hacerle un post, o puedo hacerlo en un blog, ¿verdad? Todo el mundo tiene que hablar con eso. Eso es comunicación política. Si el objetivo es, y así lo hacemos en términos de nuestro objetivo, que ustedes tienen apuntado, no el de la conquista, pero es el de la conquista. El objetivo político es el de incidencia, si lo hago a través de incidencia, la incidencia son mecanismos de negociación, o lo que llaman los bingos engage, ¿verdad? De qué manera me acerco. Entonces, yo tengo varias formas de hacerle saber a la persona qué me gusta. Qué me gusta, a través de incidencia. ¿Cómo? Bueno, la primera es negociación directa. Me pongo enfrente, le digo, ¿qué tal? Mucho gusto, soy fulano de tal. Bueno, ahí me doy cuenta si efectivamente hay o no contacto visual. Y todo el asunto. Y paso, eso es incidencia directa. Puedo hacer incidencia indirecta. Puedo decirle, Iván es mi mejor amigo. ¿Perdón? Hágame lo que... Exacto, voy donde Iván y le digo, Iván, a favor, siguen esta muchacha que yo soy... Cristiano Ronaldo. Pero no jugo nada de fútbol. Entonces, Iván va y hace el proceso de interlocución para incidencia política. O, de repente, me doy cuenta que ella le presta mucha atención al papá. Y resulta que el papá le va al... A uniones, no sé, a... A Patricia, a Mortagua, ¿no? Verán, entonces... Uno llega y le dice, ¿Qué tal, cómo le va, señor? Bien, gracias. Qué mal no fue el domingo, ¿verdad? Sí. Yo hubiera hecho tales y tales cambios. No, vos sabes, yo no hubiera hecho tales. Entonces el señor llega y le dice a la muchacha... Esa es otra forma de hacer incidencia política. O lo hago por acción directa. ¿Cuál es la acción directa? Decirle... Tata-pum, me gusta, yo quiero que seamos novios. ¿Verdad? No lo dije en este momento. Se muere. O llega y le roba un beso o algo. Esa es acción directa. En comunicación también, el objetivo político es válido. Vamos a ver. Si yo como... Y ahí me va a pasar a otro plano, el plano político. O hago un discurso, o salgo a medios, o hago una página en Facebook, o hago algo que sea comunicación política. O negocio. O pongo a un interlocutor por mí, para lograr mi objetivo político. O, bien, hago acciones directas. Una huelga, una huelga de hambre, un paro, no sé, de grito en frente de la casa, etcétera, etcétera. Y veo que acciones directas podrían ser, no más las que... ¿Verdad? Entonces, teniendo en claro eso, hay que tener en cuenta que todo esto se hace dentro de la lógica de valores democráticos. Insisto, esto no puede ser en la política actual, no en la política anterior. En la política anterior, le mato al novio. ¿Verdad? Me quedo con la muchacha. ¿Verdad? Como el padrino. No. En la política actual no se vale el crimen. ¿Verdad? No se vale robar, no se vale engañar. No se vale la tolerancia, el respeto, la identificación, la empatía, etcétera. Entonces, lo vamos a hacer dentro de cánones o valores de carácter democrático. Y tengo que ver de qué forma cumplo con la promesa de que... ¿Cómo busco que aquí haya participación? ¿Cómo busco que efectivamente esto logre lo que el compañero Alberto señalaba como legitimidad? ¿Por qué? Porque la política no es acción de uno solo, la política es social. Entonces, no se vale... O sea, no se trata de que... ¿Quieres ser mi novia? No, entonces voy y me suicido. No. Es social. ¿Me quieres ser mi novia? Bueno, quiero traerle un mariachi. El mariachi está ahí a favor de mí. Entonces, es igual en política. En política es, no logro mi objetivo, no lo voy a hacer solo. Esto no se trata de una persona, se trata de colectivos. Y entre mayor legitimidad tengan los procesos, probablemente mayor triunfo también alcanza. Entonces, tengo que ir a ver de qué forma logro esa participación de mis congéneres, de mis coetáneos, de personas, para que efectivamente me acompañen en esta lucha. ¿Puedo lo mismo tener a un loco parada en frente de cáncer? A tener 300 personas en frente diciendo, el pueblo, bueno, no se tiene como... No es lo mismo. Entonces, tengo que ver de qué forma logro la participación de los demás. Y eso lo tengo que hacer como comunicación política. Los objetivos de comunicación política suponen otros objetivos de comunicación política. Por eso les decía que esto se trata de un tema de carácter estratégico. ¿Tengo que ir a lograr que en determinado lugar me hagan caso? Sí, bueno, para eso ocupo apoyo. Y entonces la táctica es conseguir apoyos necesarios. ¿Ok? Ahora bien, ¿se acuerdan que les decía que la comunicación política tiene un ABC? Así como hacemos una factura, hacemos un cheque y demás, tenemos que tener elementos de comunicación política presentes a los cuales debemos respetar sí o sí. O sea, no es una receta de cocina, pero para hacer un queque no es lo mismo que hacer una sopa de pollo. ¿Verdad? Entonces, si vamos a hacer comunicación política, vamos a tener que tener algunos ingredientes y algún mordi. Bueno, esos ingredientes se llaman elementos básicos y esos elementos básicos son los siguientes. El primero de ellos se llama el elemento cognitivo, los objetivos de carácter cognitivo, de la cognición o de conocimiento. ¿Ok? Y esos tienen que estar presentes en toda mi estrategia de comunicación política sí o sí. ¿A qué se refieren los objetivos de comunicación política cuando hablamos del elemento cognitivo? Se refieren a los elementos que yo voy a aportar como datos, como información dura, como evidencia empírica o lógica. Yo no puedo decir un argumento en comunicación política de que suicidémonos todos. Yo tengo que tener datos. Porque voy a hacer una gran transformación, voy a decirle a la gente que se mata. Másamos juntos. Entonces, vean, dentro de 5 minutos va a caer un meteorito. El problema no es que caiga. El problema es que el meteorito durante unos 30 segundos nos va a dejar sin oxígeno. Entonces vamos a estar ahogándonos. Después vamos a sentir un calor que va a ir en crecimiento. Prácticamente es como que nos hirvieran en agua hirviente, nos hirvieran en un caldero. Durante un minuto y medio, de esos 5 que faltan para que caiga el meteorito. Y entonces, a los minutos y medio, vamos a estar hirvidos. Y después es como que nos metan en una hoguera. Nos quemen vivos. Entonces, asfixiados, quemados y demás. Dice, sí, 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 tráeme la pistola. Ahora me tiro. Yo tengo que darle datos para que la gente efectivamente cumpla lo que yo quiero. Vamos a ver, no les dicen lo que nos hicimos. Pero si yo le digo a una persona, mira, acompáñame porque hay que dar la lucha por el género. Y, sí, madre, que es que el género, ey, muy chiva, madre. Y, dame datos, animal, o sea, ¿qué pasa? Dice, sí, más que las mujeres están ganando menos salarialmente que los varones. Más que mal. ¿Sí? Y vos sabías que el 31% de la población costarricense, al menos, de acá, perdón, de los salarios costarricenses están constituidos por madres solas. ¿Qué? ¿A dónde te firmo? Ajá, le di datos, lo convencí. Yo tengo que tener en todo mi planteamiento de comunicación elementos que puedan ser comprobables o fácticamente, es decir, que pueda comprobar con hechos o lógicamente, que pueda demostrar con una derivación lógica. No lógica falaz como la que vimos al principio, sino lógica real. De la que le digo, viene un meteorito y resulta que pasa esto, que no nos estudiamos. Entonces, necesitamos esos datos, ¿verdad? A un político, yo se lo digo constantemente a los alcaldes, cuando llega un alcalde y un vecino cualquiera, o una vecina cualquiera le dice, no cualquiera en el sentido peyorativo, es que cualquier persona de la comunidad se le acerque. Está venido a menos eso de hablar de las personas de promedio o ciudadanos de a pie, eso me pudo. Entonces, resulta que yo llego a una vecina y le dice al alcalde, alcalde, ¿el puente aquel? Y si el alcalde le dice, ah, si se ve muy feo, ah. Y no está comunicando nada. Si el alcalde le dice, sí señora, usted sabe, tiene razón, ese puente tiene un corrimiento de 30 centímetros, más o menos se ocupa con unos 10 millones de colones para poder arreglarlo, y es una chorrea de unos, de un cemento especial, que necesita más o menos de unas 260 libras por cuadrada de presión. Ah, el alcalde hizo la tarea, a ver, puente. Ah, pues si el alcalde le dice, no, qué feo, ah, qué peligroso. No está comunicando nada. Para que la comunicación sea efectiva, tiene que estar aportando datos. Eso es importante. Tomemos una conquista amorosa. ¿Me gusta? ¿Por qué? Porque son muy lindas. ¿Por qué? Porque hace rato te estaba viendo. Ah, decime algo, animal, porque si no paso por idiota, ¿verdad? No sé si han visto Madagascar. Le dice, ¿por qué te gusta? Le dice, como automoto le dice, porque estás grandota. Porque estás gordita. Y la otra queda desilusionada. Obvio, porque no le está dando ningún dato, ¿verdad? Entonces, tenemos que aportar, en la comunicación tenemos que aportar datos. Tenemos que aportar también el elemento afectivo. Pero no significa manipular. Significa efectivamente ponernos empáticos. Efectivamente hacer cargar nuestra comunicación de valores que sean valores democráticos. Si yo llego a la comunicación y les doy datos duros acerca del puente. ¿Verdad? Como alcalde, ustedes me preguntan, yo le digo, el puente, mira, tiene un corrimiento, ta, 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 ta. Pero además le digo, mira, y por ese puente, ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Que por ahí pasan los chiquillos todos los días para la escuela. ¿Sabes también qué me preocupa? Que el producto de nuestro pueblo está saliendo por ahí. Está con los productores, está con los niños. Ah, ok, por lo menos el tipo sabe, no ve qué está hablando. Pero si dice, está muy feo, ¿ah? ¿A usted qué le parece? Ah, no, peligrosísimo. Igual, si no llega una conquista amorosa, me gusta. ¿Y por qué? Es que, es que, es que, es que a mí siempre me han gustado las de los ojos azules. No, dígame razones, animal, ¿por qué usted, por qué le gusta efectivamente? Ah, porque he visto que a vos también te interesa la literatura inglesa. Mira, Oscar Wilde es uno de mis, pero bueno. O me gusta, no sé, me gusta la trova latinoamericana, ¿verdad? Entonces dice, Arjona, entonces, no, entonces, me gusta la trova latinoamericana. Y, bueno, no sé, Silvio, ¿verdad? León Viejo, no sé. O sea, entonces uno dice, ok, esta persona efectivamente, en términos de lo que a mí me gusta, sentimentalmente, estamos cercanos. ¿Puedo salir con él? Esto efectivamente es lo que hacemos en comunicación pública. Poner elementos de carácter afectivo. El último de los elementos, perdón, el penúltimo de los elementos, es la acción cognitiva, la acción conativa. O el elemento conativo, o los subjetivos de carácter conativo. Conativo o de la conducta, también se llama volitivo o de la voluntad. Y en ellos tiene que ver todo lo que son acciones. Todo lo que son, efectivamente, digamos, verbo hecho, realidad, ok. Vamos a un político. Si yo llego a donde el alcalde, me da datos del puente, me dice por qué le preocupa, pero además me dice, vea, ¿sabe qué? Véngase el lunes entrante al consejo municipal. Ese puente lo vamos a ver en ese consejo municipal. Usted me va a ayudar a mí, a que usted y yo hablemos bien fuerte en ese consejo para que ese puente sea regulado lo más importante. Ya, por eso voté por este alcalde o alcaldesa. Porque efectivamente me está dando una acción, no solamente propia, sino que me compromete. A mí también, ¿verdad? Si yo no se la digo, si le digo solamente los datos, es paja, está hablado. Si le digo solamente la parte afectiva, es paja, está hablado. Está hablado. Ve, no tiene ni idea. Pero si le digo solamente también la parte de que, acompáñeme, vamos a la lucha, es un reaccionario. Un pampletero que no sabe de la misma reacción, entonces efectivamente tampoco lo acompañan. Entonces los tres elementos son necesarios, ¿verdad? El otro día fui a un sindicato y me lo voy a decir cuál. Y resulta que un cebano me dice que cuál es mi estrategia, qué planteaba yo como estrategia para una lucha que tenían que dar. Y le digo, yo, a mí me parece que tenemos que ir a buscar datos de cuánta gente está afectando esa ley con la que usted está en contra. Me gustaría saber efectivamente de esas personas a qué sectores sociales son los que principalmente deberían ser afectados para lograr el patín. Y con esos datos, vámonos a hablar y a negociar con varios diputados que podrían ser cercanos a esa tendencia que puede ser este, este. No, esa no es una estrategia. La estrategia es luchar a muerte. Muchas gracias. Hasta luego, lo vi. No ocurre, ¿verdad? Es igual que una conquista amorosa. El hombre le da datos, le da la parte afectiva, y no le dice qué va a hacer. ¿Qué es la queja normal de las mujeres? Eso. Eso. ¿Yo? ¿Yo? ¿No era empatía? Sí, eso. Exactamente. Sí, ¿el tema de qué? Y vamos a ser amiguitos, o primitos, ¿ok? Hermanitos, o sea, ¿eh? Mucho rin-rin en nada de lados. Entonces, el tema es aquí, efectivamente, cumplir esto a nivel de acciones. La comunicación política, acuérdense que son varias cosas. Es la parte cognitiva, la parte afectiva, pero también la acción. La acción comunica. Si yo les digo, ay, yo estoy con ese proyecto. Sí, sí, yo estoy. Y uno le dice, ¿y cuándo? O ¿pa cuándo? O papá, ¿dónde se va a sumar el proyecto? Si no actúo, no estoy comunicando tampoco con nada. Lo que estoy comunicando es que efectivamente no estoy con el proyecto. Entonces, es importante los tres elementos. Cuando hagan su estrategia de comunicación, busquen tener los tres elementos. Pero la estrategia depende de un cuarto elemento. La comunicación política depende de un cuarto elemento, que es considerar el entorno o contexto. ¿A qué me refiero? Resulta que la comunicación política no es de una vez y por siempre. ¿Verdad? No se trata de que yo llego y digo, esta vez mi lucha y que la voy a hacer ya. No, tengo que ir a estudiar el contexto en el cual se da. ¿Quiénes se oponen? ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están a favor, pero no se mueven? ¿Quiénes se oponen, pero no se mueven? ¿Quiénes se oponen, pero sí se mueven? ¿Quiénes tienen poder, quiénes no tienen poder? ¿Dónde están ubicados, quiénes no están ubicados? ¿Con quiénes son sus alianzas, cuáles no son sus alianzas? ¿Cuáles medios los están protegiendo, cuáles medios no los están protegiendo? Etcétera, 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 etcétera. Tengo que hacer un mapeo muy, muy detallado para saber efectivamente que mis acciones de comunicación política no va a ser llegar a, como pasa en muchos casos, pero a mí me da risa cuando uno está en Facebook y de repente alguien aparece diciendo, gobierno, taca, taca, y uno, ¿qué le pasa? Como que yo llegara al mercado, y de repente empezar a cantar, no sé, para bailar, nada, y uno dice, ¿qué le pasa a este marido? ¿Qué le pasa en el mercado? En el mercado en todo el mundo está, sandalias, chances, elote, etcétera, ¿qué me van a ir a cantar la banda? Tengo que entender el entorno, ¿verdad? Entonces, tengo que ser consecuente con el entorno, ¿verdad? No es lo mismo, y se lo voy a poner en comunicación, en una conquista, no es lo mismo llegar a un baile en donde hay una muchacha y 50 chavales, el entorno es complicado, más yo no fui muy agraciado por la naturaleza, a decir que hay 50 mujeres y un hombre, ah, el entorno es otro, ¿verdad? Ahí está el mapeo gana, ¿verdad? Entonces, el entorno es importante, ¿verdad? Yo siempre cuento la historia, el estilo hombre que me enseñó, de que efectivamente, no sé si ustedes sabían, de los procesos naturales de la humanidad, a nivel general en la naturaleza, en donde más fenómenos de carácter comunicacional se dan para la conquista, es efectivamente en el proceso de preservación de la especie, además hablo de manera científica. Hay unos que se inflan el pecho, hay otros que lo golpean, hay otros que cantan, otros que forman, hay todos los bailantes, todos tenemos nuestras propias expresiones, todo el mundo hace el pecho que le gusta, ¿verdad? Sí. Los seres humanos somos iguales, no sé si ustedes sabían, las mujeres tienden a separarse de sus paredes, de sus contrincantes, de los que ellas por definición definen, por definición señalan como la oponente más importante dentro de un grupo, ¿verdad? Si estamos en un baile, aquí estamos con otros ejercicios, más acá adentro. Pero cuando estuviéramos en un baile, no se conocen, la técnica normal de cualquier mujer, generalmente no toda, pero generalmente lo que hacen es separarse de aquella que es más bonita. Y la identifican nada más, o sea, a nivel incluso inconsciente, la identifican y se van, y se ponen a otro lado. Porque los hombres, a nuestra estupidez, hacemos un escaneo, ¡uy! ¡Maja, ella está buenísima! Y los 50 carajos que hay en una fiesta, todos con la misma, ¿verdad? Pues claro, la teoría de Nash, el economista decía que efectivamente es una competencia, que es igual, absolutamente es igual, no hay equilibrio, no hay equilibrio, no hay equilibrio, entonces la mujer se separa, precisamente para que el estúpido funcionar masculino, aquí hay un montón, ¡ah! La solilla, aquella. Los hombres somos al revés, los hombres nos juntamos con el que creemos que es nuestro mejor, nuestro mejor representante de la especie, ¿verdad? O nuestro género. Entonces uno llega ahí, ¡qué magia! ¡Tú bien! Aunque no lo conozco, ¡me dice! ¿Demorado? ¡No, no, no! ¡Yo también! ¿Verdad? Ok, ¿por qué? Porque la mujer en su escaneo, pasa 3.5 y 10 milésimas de nanosegundo, quizás si está casado, si está soltero, si está divorciado, si tiene hijos, 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 en ese escaneo que hace la mujer, ¡ring! Y ya está, evalúa los 50, en un solo golpe, la mujer lo que hace es que, evalúa al cuerpo, a la mujer, digamos, de otra parte, entonces dice, mira, que eres guapa, pero en realidad a la mujer no les interesa, sino que no es guapa. ¿Sí? Entonces, tenemos ganado un peor. Entonces, el feillo que está a la par, la mujer dice, mira, ese feillo no es tonto, no es campeón, por lo menos tonto no parece, entonces, si me saluda, ahí vamos. Entonces, claro, porque de lo contrario, la mujer va a pasar, guapo, feo, guapo, feo, entonces, soy igual que el resto de los guapos, feos, ganan, entonces, no, ese es el pareja guapo, peor. El entorno importa, el entorno importa, porque efectivamente, eso es lo que nos da, mayor o menor, posibilidad, de que nuestra estrategia, logre el éxito. Si no hacemos un buen análisis del entorno, o no hacemos cualquiera de los otros tres pasos, efectivamente, nuestra comunicación no va a ser posible, de manera efectiva. La comunicación se planifica, como se los había dicho al principio, tenemos, voy a pasar muy rápidamente, al igual que llenamos una factura, al igual que hacemos un cheque, nos preocupamos de que cada uno de los elementos estén ahí presentes, al igual que una receta de cocina, al igual que cualquier proceso humano, en que necesitemos que haya una mayor posibilidad de éxito, tenemos que planificarlo, y cada uno de los elementos. ¿Qué buscamos en lo político? Es importante, ya lo dije, tener un objetivo, o varios objetivos políticos, no 20, no 30, uno, dos o tres, porque los que son más de cinco objetivos políticos, terminan siendo como las conversas de fin de año, voy a dejar de tomar, voy a dejar de hablar mal, voy a dejar de... voy a dejar de... no hay ninguna de esas cosas, tengo que fijarme en dos o tres objetivos, tengo que decir, o tengo que anotar, tengo que planificar, ¿qué voy a decir? Diseñar un mensaje, acorde con lo que voy a decir, que mejor exprese lo que voy a decir, que mejor exprese mi objetivo político, ¿a quién se lo voy a decir? No todos los públicos son iguales, no es la misma manera en que uno se comunica, con nada más de casa, con mujeres que están trabajando, doble, nada más de casa trabajan, también, ¿verdad? Tengo que ver de qué manera me comunico con ellas, tengo que ver cuáles son mis públicos, precisamente para llevarles ese mensaje, tengo que ver cómo se dice y desde dónde se dice, esto ya lo vimos, la forma y el fondo, tengo que ver cuándo lo digo, uno no puede llegar y decir, esto es como un juego de naipe, como un ajedrez, va jugada por jugada, va carta por carta, no puede ser que yo tenga una mano ganadora, yo llego y me bajo y digo, gané, ¿verdad? Salvo que sea eso, casos muy raros en política, entonces yo voy a comunicarlo de manera dosificada, progresiva, sistemática, de manera tal que efectivamente mi objetivo logre cumplirse, ¿verdad? No es lo mismo llegar y decirle, la persona, no me lo doy una conquista morosa, yo llego a donde la muchacha que me gusta, o llegaba, estoy casado, la muchacha que me gusta a mi esposa, pero si yo llego a donde mi esposa, ¿verdad? Si hubiera llegado a donde ella y le digo, el primer día que la conozco, casémonos, imbécil, ¿verdad? El cuándo le digo las cosas importantes, no, primero tengo que hacer varias cosas antes para llegar a ese momento, de cuándo decirle que, sea un tema, ¿verdad? ¿Y a través de qué medios? Acordémonos de que si hay algo que caracteriza, caracteriza a nuestra sociedad actual, es que efectivamente el tema de medios, es absolutamente fragmentario, y absolutamente diverso. Ustedes me dicen, no, para hacer mi lucha yo necesito estar en periódicos, no, no necesariamente, ¿necesito estar en YouTube? No necesariamente, ¿necesito estar en Facebook? No necesariamente, ¿en Instagram? No necesariamente, ¿en Snapchat? No necesariamente, ¿en WhatsApp? No necesariamente, o sea, vamos a ver, tenemos que adecuar cuáles son los medios idóneos, para precisamente lograr que nuestro objetivo se cumpla. Si busco hacerlo por Snapchat, y mi población tiene más de 40 años, no lo logro. Si logro, si quiero hacerlo por periódicos, impreso, papel, si quiero hacerlo con población joven, no lo logro. Pero además de eso, si quiero hacerlo efectivamente, como decía Alberto, legítimo, ¿cuál es el mecanismo que me convierte además, en legítima mi lucha? Si mi lucha es, pro, privatización, no voy a pautar, no voy a salir en el semanal de universidad, ni en venceremos, ni en granja. ¿Dónde lo voy a hacer? Me corresponde el mensaje para que la gente me lo lea. Si mi lucha es anti-privatizadora, no voy a salir ni en la república, ni en el financiero, ni en la nación, para ponerle, digamos, en términos extremos ideológicos. Lo voy a buscar en aquellos medios en donde efectivamente me den el Estado, y yo sé que no me lo van a poner a la parte de la grande. Pero también, si necesito una lucha que es de carácter popular, y mueve al pueblo. Si quiero ir, por ejemplo, a una comunidad, y hablo con el pulpero, la pulpera, el bandedor de zapatos, la bandedora de zapatos, el sacerdote, el de la iglesia evangélica, el protestante, o el de la iglesia que sea, que tenga valores democráticos, también, no cualquier persona. Pero voy a ir con esas personas que efectivamente pueden convertirse en multiplicadores de mi mensaje. ¿Verdad? ¿Tengo que esconder? ¿No? Entonces, cuando hablo de selección de medios, es esa selección de medios amplia. Que toma en cuenta todo, las formas posibles mediante las cuales yo puedo alcanzar, comunicar mi objetivo. Comunicar no mi objetivo, o comunicar mi estrategia, o hacer valer mi estrategia para lograr mi objetivo. Esto no lo voy a ver, y la pregunta que me queda es, ¿qué imagen tienen nuestros políticos de nosotros? ¿Qué imagen tienen de nosotros en los estados donde ustedes normalmente se desencuenten? ¿Me han hecho la pregunta? Bueno, lo que yo he percibido, digamos, de los diferentes espacios en los que yo he estado, por ejemplo, la semana pasada fue que terminamos el Parlabú, ¿verdad? y el que estaba de sustituto del presidente de la Asamblea Legislativa, presidente interino, dijo que la juventud era el futuro y no sé qué, y el mismo cuento de siempre, ¿verdad? Entonces, uno percibe que los políticos lo ven a uno así, y cuando uno está en partidos políticos, la mayoría de dirigentes, lo que utilizan, lamentablemente lo utilizan a uno como un medio nada más para llegar al poder, o como una persona que está ahí nada más para, o para hacer número, digamos, para sumar en número, pero no sumar en pensamiento, o en política real, en políticas, y creo que eso es como lo ven a uno realmente, como un objeto, como algo que se utiliza y ya, esa es mi experiencia y es bastante triste. Sergio, mucho gusto, este, digamos, la pregunta, la pregunta me remite a dos, digamos, a dos categorías, está, la representación social, ¿verdad?, de los jóvenes, y está una imagen pública, digamos, y eso, eso, digamos, va como muy asociado a lo que dice la compañera, digamos, la representación, la imagen pública del joven, es esa que acaba de apuntar usted, son el futuro, ¿quién habla mal de los jóvenes?, pero la representación social, al menos, en el contexto de la política, es, sí, es un medio de, o es un instrumento para llegar a, a una racionalidad política específica, en este caso, digamos, como, como esa, como ese instrumento, ¿verdad?, para, para, no sé, repartir afiches, toda esta cuestión, pero, digamos, no necesariamente como un actor preponderante de los cambios sociales, por la misma lógica de esa racionalidad política, ¿verdad?, que es, fuertemente adultocéntrica, ¿cómo es que se llama? y, digamos, básicamente adultocéntrica y, patriarcal y todo, Bueno, con respecto a esa pregunta, pues yo creo que la imagen que tienen los políticos de nosotros como jóvenes sí es esa, como la mencionan, son el futuro y son la esperanza del país y son bien políticamente dicho, pues eso es lo que somos. Pero realmente, ¿qué están haciendo? Digo que están, por ejemplo, los jóvenes que tienen ese acercamiento, digamos, con los políticos, con los políticos patriarcales. O sea, ellos que tanto incidencia, bueno, no tienen ningún tipo de incidencia, pero realmente, ¿qué tanto interés hay dentro de la misma juventud que tiene acceso, digamos, hasta cierto punto dentro de la política a mostrar el nuevo concepto, digamos, que nosotros estamos creando dentro de estos espacios? Ok, también, ¿cómo es el futuro para los políticos? Vamos a ver el caso del Comité de la Persona Joven en cada uno de los cantones. Hay unos, obviamente en algunos cantones no existe, por el mismo egoísmo, digamoslo así, de los grandes, de darle el espacio a la juventud. El Comité de la Persona Joven, por ejemplo, debe de presentar proyectos para ayudar a fuerzas vivas de cada cantón, pero esos proyectos al joven en sí no se le da la posibilidad de que ellos decidan, sino que tienen que pasar por el Consejo Municipal para ser aprobados. Y si no les parece, aprobar el X proyecto no va a ser aprobado. Entonces, le están quitando como esa parte a la juventud de actuar con la sociedad, ¿verdad?, para crecer. Entonces, por ese lado nos limitan, ¿verdad? Entonces, si somos el futuro, ¿cómo vamos a llegar a desarrollarnos si no nos dan la capacidad o no nos dan el espacio para poder ejercer? ¿Verdad?, no nos dan la confianza. Entonces, por ahí también estamos un poquito mal. Dos cosas, porque a mí me parece muy interesante que todo, a ver, cuando hablamos o cuando don Gustavo hizo la pregunta, ¿cómo ven la política a los jóvenes? Lo hemos visto siempre en función del partido político. Digo, no nos vemos como actores de la sociedad civil que también podemos hacer política y captar espacios. Entonces, en ese sentido, sí, nos ven como los poco realistas también, ¿verdad?, los revoltosos, lo que decíamos de la oveja negra. Nos ven como los incoherentes, los volátiles, que podemos ir de un interés a otro en un segundo. Los que no tenemos información, por eso poco realistas. Y también me aboco a la otra parte. Los que son muy avispados, jóvenes muy avispados, pues se convierten en pupilos de, ¿cierto? De líder o lideresa que tenga un elemento simbólico, que tenga una posición en un espacio determinado que por eso puede figurar, pero el punto es, ahí es donde de alguna manera se ve la representación social que yo diría que es más bien la perspectiva andante generalmente que, sí, somos instrumentos, ¿verdad? Como son chispas, los utilizo para que me den información rápidamente, yo me pongo como el inteligente y lo que tengo es un montón de gente atrás que me hace la plataforma, ¿verdad? Y yo soy el que figuro, los otros se joden y cuando ya no me sirven, los borro. Bueno, a mí me quedaba, bueno, con lo primero que decía, ¿verdad? Todo de cómo lo ve a la juventud, porque ya Alberto lo dijo, ¿verdad? Siempre esta idea de vitalidad, de competencia, la facilidad que tiene para instrumentalizarse también en los jóvenes, y la cuestión numérica que es súper importante, ¿verdad? Ponen el candidato y atrás llenamos el cartel de jóvenes, ahí están. Pero también hay otro, bueno, ahora hablamos de juventudes, ¿verdad? Que bueno, hay diferentes perspectivas, ahí está a nivel público, estoy usando la idea de juventudes, de diversificar el sector, ¿verdad? Pero quizás en un momento más de campaña electoral, los jóvenes tienden a aparecer con estas características. Pero a mí me parece, no sé si es así, en el momento de ejercicio político, las juventudes aparecen más como riesgo, como peligro, como feto de control, como, ¿verdad? Entonces no solo esas, a ver, hasta inclusive los mismos estudiantes de universidad, en un momento, en el tema más de campaña, podemos aparecer siendo muy buenos. Pero cuando las cuestiones de campaña que se prometieron no se cumplieron, y los estudiantes salen a la calle, digamos, a exigir que se cumpla, entonces somos los malos, revoltosos, chancretudos, tirapiedras, rayas, asambleas, etc. La verdad que le podemos poner ahí. Entonces sí, tal vez un poco de lo que Sergio decía, ¿quién habla más de las juventudes? Habla más de las juventudes todo el mundo, cuando el momento en el que se está, el momento político en el que se está, no es el de ganar adeptos políticos, no es el de ganar votos, ¿verdad? Esta transacción por ahí. ¿Va? Bueno, quizás enmarcarlo un poco en lo que sucede en mi país, en el Salvador, algunas cosas ya las mencionaron que nos ven básicamente como votos, o sea, el medio de, para llegar al poder. Segundo, nos ven como receptores, como personas pasivas, que no hacemos nada, ni por nosotros mismos, ni mucho menos para estar aportando al país. Nos ven también como rebeldes, indecisos, y pues el 68% de la población de El Salvador, si más no me equivoco, son jóvenes. Entonces, como sabrán también, los, mayoritariamente los homicidios que suceden, pues son jóvenes, por eso también. Además de eso, nos ven como mano de obra barata, porque obviamente académicamente no están muy bien, no tienen experiencia, entonces como mano de obra barata. Y es bien curioso porque muchas veces los mismos jóvenes que están organizados, discriminan al resto, en el sentido de que, o sea, no sé, dicen que no estamos organizados, o que no saben lo que quieren, o que no le apuestan nada por el país. Entonces, eso. Sencillamente me parece a mí que nuestros políticos nos ven como personajes incapaces de construir, o sea, sencillo, por el simple hecho de ser jóvenes, todavía no sabemos qué vamos a hacer y qué lo podemos hacer. Entonces, personas incapaces de construir ya. Bueno, es algo que la realidad me da un poquito como de risa, porque a nosotros en Nicaragua, más a los que son del partido de sandinistas, porque es de Daniel, nos miran como para rellenar espacios en las marcas, nada más. Cuando hay movilizaciones, allá están los chavalos, mándenlos. Que ahí hay un montón. Hay que rellenar espacios. Ahora, sí, la otra contrapartida nos mira rebeldes, que solo sirven para andar tirando piedras, y entonces, rellenar espacios nada más. Así nos miran a nosotros allá, solo para rellenar espacios. Bueno, me gustaría agregar que no solo los políticos piensan que, digamos, que los jóvenes son un estilo anarquista, sino que la misma población en general piensa eso. Y ese es el mayor problema que tenemos nosotros, porque somos criticados por las mismas personas que no son más políticos. Entonces, ese es el mayor problema que yo he visto. No solo los políticos nos critican, sino a nivel general. Respecto a mi opinión, pues, se ve que nos tienen como de doble moral. ¿Por qué? Porque a la vez que dicen que somos el futuro, están diciendo también que somos de fácil dominio. Tal y como lo dijo mi compañera y Roxana, pues, somos fácil de manejar. Si nos dicen, miren, hay una marcha en tal y tal lugar, necesitamos el apoyo de ustedes, ahí va la gran mayoría de jóvenes. Y van solo por el hecho de decirles, vamos, sin saber el por qué muchas veces. En realidad, quería dar el ejemplo de la problemática que estamos ahorita teniendo con el fondo, con el FES, ¿verdad? En realidad, cuando se buscó pelear sobre el tema, la respuesta de gobierno fue, sí, no está el dinero, pero si ustedes nos ayudan a pelear por el plan fiscal, de ahí podemos sacar fondos para ayudar al tema de educación. Entonces, como te digo, también de alguna forma nos utilizan como trampolín. Para ser inspirada política, están dentro de los planes de alguien. Vean, antes que, vamos a revelar un poquito la lógica cuando hablamos de los por qué. Son el futuro y la esperanza. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar ahorita en el espacio. Yo guarde, usted me quite a mí en donde yo estoy. ¿Verdad? Porque si yo digo, los jóvenes son el presente, entonces voy a decir, ok, soy el presente, ¿me el campo? Son el futuro, son la esperanza. Entonces, agarran, son el futuro, la esperanza. Ya, los vemos. Ojalá, ¿verdad? Más futuro y más esperanza. Para cuando sean el futuro y la esperanza, ya, el otro ya está bajo tierra, entonces ahora sí, ya ustedes son adultos. Son adultocentrismo. Puro y duro. Tú ahí has tenido más referencia. Jugar con sus mismas reglas. Los jóvenes son apáticos, son indiferentes, no les interesa la política, bla, 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 bla. Sí, sus reglas son las que no me interesan. Sí, efectivamente, yo no voy a entrar al partido político en el que usted está, porque entonces tengo que hacer fila, porque esas son las reglas que usted tiene, que dice que para que yo pueda tener un hoy y no un futuro, en el que puedo actuar en el que puedo colaborar con beneficios para mi país, para mi gente para mis problemas, para los problemas de mis personas no mías, en términos posesivos sino a las que correspondemos nuestro trabajo, ¿verdad? tengo que jugar con esas reglas, y esas reglas en los partidos políticos es, haga fila tome un padrino o madrino sígale sus pasos y aprenda ¿qué? las reglas de que siga la fila, de que tenga un padrino o madrina para poder llegar y claro como dicen los informáticos se enlupa, ¿verdad? en comunicación se llama palíndromo menos sofisticado se convierte en un palíndromo porque eso significa que vamos a estar en un eje recursivo todo el tiempo ah, no, pero el partido tiene, toma en cuenta la juventud, sí para que juegue con las reglas del partido y así son todas aunque no todas las organizaciones una gran parte de las organizaciones en todo sentido estamos hablando de solo partidos políticos movimientos sociales también lo hacen orientalistas y demás lo hacen igualito advertican reglas del mismo sector presentar proyectos sí, pero primero que cumplan con mis reglas con mi visión de mundo si usted no me trae a mí un proyecto en el que sea de educación de control de la natalidad porque los jóvenes son como conejos ¿verdad? de acuerdo con la visión paternalista ¿verdad? adultocéntrica no se cuidan no saben porque si no tiene que ver con deporte porque si no tiene que ver con educación, educación sexual deporte ¿en dónde más los encasillan? artes el resto de los espacios no, 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 no no se meta en democracia no se me meta en transparencia no se me meta en proceso de ¿perdón? en presupuesto no guarde ¿por qué? porque son inexpertos porque son incapaces usted que ha sido capaz y experto durante muchos años y el problema sigue ahí entonces ¿qué diferencia voy a hacer yo? ¿verdad? ah, no porque es una cuestión de espacio de ceder el espacio ¿verdad? eh sí vamos a ver no llegamos tampoco en falacias sí se ocupa algo de experiencia sí obviamente si no sé de presupuesto me van a poner una tabla ¿verdad? todos los presupuestos de la república yo voy a decir eh eh qué bonito no se come pero suave si estoy en la lucha ah porque sí sé o porque sé cómo funciona el peso o porque sé cómo funciona el tema de y ahí es donde nos metemos entonces el filtro no opera no opera antes del repugio opera posteriormente al repugio ah como sí sabes de presupuestos entonces no, no, no mejor no es como no sabes en realidad no crean o sea yo también fui joven pero normalmente uno llega a un político a decirle vea es que está pasando esto no, no es que vos no sabes ¿qué es lo que no sé? no sé lo que usted sí sabe que son esas reglas pero lo que usted cree que yo no sé si lo sé y eso es donde empiezan los jueguitos de palabras efectivamente para hacerle saber a uno que no mira es que no toques ese presupuesto no es la plata en sí es que por ahí vienen unos fondos que son para tal cosa ah entonces ya me enteré no era el presupuesto es lo que ese presupuesto significa en términos del poder que usted mantiene receptores sí ¿por qué? porque en el momento en que yo los convierto en operadores de la comunicación ¿desde dónde se comunican? desde un lugar en donde a mí no me gusta desde un lugar empático desde un lugar de transparencia desde un lugar de igualdad desde un lugar en donde efectivamente la inmediatez es importante desde un lugar en donde vale la participación desde un lugar donde hay que ser solidario inclusivo tolerante ya está ¿me hiciste la vida cuadritos? no no me gusta esa forma desde dónde te comunicas yo tengo que comunicarme desde lo patriarcal lo autoritario lo abortocéntrico ahí es donde vale ¿verdad? entonces ¿qué pasa? me representan un riesgo un peligro permanente no hay nada más peligroso que la gente peligrosísima ¿verdad? por el control sí pero estamos hablando no de que me controle no de que me quile no de que controle de que haga el movimiento entonces simplemente ahora sí en términos de comunicación lo utiliza una comunicación no como comunicación política no guarde la comunicación política no tiene nada que ver a eso voy a volverme a la comunicación como la entendíamos antes al modelo anterior de comunicación en ese modelo de comunicación usted me va a administrar las redes sociales pero yo no las manejo las manejan ustedes como yo no entiendo como es de jóvenes son jóvenes que le vengan a un poco manejate vos las redes sociales pero no son los que diseñan las campañas los contenidos los diseñan otros ¿por qué? porque ustedes no saben las reglas se convierte en un círculo recursivo ¿verdad? en el que efectivamente nunca o sea los jóvenes tienen que ser autocontrolables tienen que crear de alguna manera una masa crítica controlable para que controle a otros jóvenes entonces ahí sí movimiento movimiento por el mundo en Nicaragua que celebra cada 19 de julio por pura casualidad resuelta que tiene la juventud y esa juventud si no te adhieres a esa juventud no juega es de autocontrol y el FMLN también tiene la juventud entonces teníamos presidente ¿cómo se llama? la página web en donde lo que aparece es que uno se lee la página y uno dice ¿qué sirve? se hace la pregunta casi que existencial porque esa página podría no existir que no pasa nada ¿por qué? porque efectivamente lo que nos pone lo que se pone a controlar son aquellas plataformas en donde efectivamente la función de autocontrol sea posible en donde la réplica del propio sistema se pone y entonces ustedes dicen bueno ¿para qué servimos? para ir a volantear para traer votos para hacer más vueltas en la fotografía para parecer que tienen más fuerza la que en realidad tienen etcétera 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 entonces tenemos un presidente del Triángulo Norte que dice con chamba vivir mejor nada más chamba eso es lo que le dio el mensaje que le dio en la campaña recién pasada a la juventud chamba nada más no se refirió la juventud en ningún otro término eso es trabajo ¿quiere jugar con las reglas? voy con las reglas de trabajo es lo que le importa el resto otro que pertenece a la compañera los jóvenes son los protagonistas de los procesos de cambio ¿y? ¿y dónde está trabajando hoy la juventud del FMLN? Danilo Medina en Panamá en Dominicana jóvenes mientras yo sea su presidente pueden confiar en que no están solos ¿quién dijo que ocupaban compañía? no sé digo yo empezar ¿verdad? en los jóvenes reside la fortaleza para impulsar los cambios sí ¿y? ¿cómo? y de media 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 está la claridad ¿y? ¿verdad? Juan Carlos Varela compañeras ¿verdad? dice queridos jóvenes en sus manos está el futuro de Panamá ¿en eso? el futuro de Panamá ¿no está en ese? o sea en los jóvenes no está el hoy de Panamá ¿no? entonces uno se pregunta ¿qué están transmitiendo los políticos la cabeza máxima? están reproduciendo el sistema un sistema que está colapsándolo todo que está colapsando todo al mismo tiempo que efectivamente como todo está en cuestionamiento eso se replica en cualquiera de los espacios en donde ustedes van y efectivamente entonces la estrategia de comunicación tiene que tener más si les digo que tiene que tener las mismas características si hablamos de integridad transparencia de participación y demás hay que seguir por ese rumbo esos son los valores que nos tienen que guiar en la estrategia de comunicación pero tenemos que trabajar en aquello en donde los adultos me incluyo no tenemos chance me dicen donde es digamos si nos basamos en aquel triángulo ese esquema que vos nos enseñaste sobre comunicación política este tipo de mensajes no sería una comunicación política idónea porque se basan de la afectividad son verborrea verborrea entonces rato lópez y ninguno de gana ahí nos dicen todavía el 54% de la población joven tiene tanca tanca por lo tanto está en el lópez no hay comunicación y si realizamos las campañas políticas de cada uno de nuestros países y de aquí para atrás ahora tengo una pregunta digamos desde tu experticia alguna comunicación política asertiva que vos hayas visto así algún ejemplo que quieras compartir a diferencia de estas experiencias de esa antigua política como la comunicación es no solamente lo que decimos sino que también la comunicación es lo que hacemos me terminó el tiempo casi digo para actuar en consonancia resulta que lo que hacemos también importa el impacto y a mí me preocupa mucho efectivamente cuando dicen que la juventud no cree en los políticos que pasan cosas como esta que efectivamente si yo no creo en eso yo no creo en el político que va perdiendo y se refiere ¿qué me comunica eso? tengo que seguir en mi lucha que cuando voy perdiendo ya no se vale entonces solo se vale ganar ¿sabes? esa es el patriarcalismo a su mayor expresión o gano todo o pierdo todo no es un valor intenso a la política es negociación es que pierde usted que pierdo yo que gano usted que gano yo ¿verdad? en el sentido de negociación ¿verdad? para quienes no son costarricenses muchas gracias el candidato hasta el 5 de marzo del año 2014 Johnny Araya Monque candidato del partido de liberación nacional por Costa Rica venía con una campaña en donde error tras error tras error tras error tras error no solamente comunicacional sino de estrategia general que se dan cuenta que efectivamente pierde vamos a ver pierde contra un desconocido hoy presidente de la república en primera ronda hay una segunda ronda porque la diferencia no llega al 40% de los votos variadamente emitidos para el momento entonces la campaña se extiende más y más o menos un mes previo a la segunda ronda de votación decide retirarse retirarse sin retirarse para establecer un diálogo nacional va a tener su nombre igual en una papeleta pero que ya no piensa pedir en la campaña electoral entonces digamos se retira por eso aparece en ese estómico de la paulita de Porto y el otro se trata del doctor Rodolfo Hernández que es candidato del partido de unidad social cristiana son los dos partidos históricos más grandes del país histórico grandes antes ahora ya no tan grandes son igual minorías y el doctor Hernández renuncia en una primera ocasión traduciendo que hay una especie de situación anómala corrupta que no le gusta dentro del partido de unidad social cristiana renuncia se retira de la campaña pero después van a su casa un movimiento de no sé poco más de 200 de 200 personas lo que está bien uno o dos autobuses le dicen que regresa que regrese y el otro regrese otra vez a volver a ser candidato otra vez al partido donde había salido pero otra vez se da cuenta que no lo dejan manejar la plata que no tiene poder de decisión real aduce otro montón de situaciones y vuelve a renunciar ¿verdad? entonces era un candidato era unas veces era candidato y otras también a veces renunciaba a veces también entonces el ejemplo por eso pongo no quiero hacer una burla pero lo que quiero ver es que el que se retira porque ya el asunto terminó ¿verdad? y el que la población lo ve como un payaso o sea esto no se trata el mensaje de fondo es esto no se trata de que voy o vuelvo voy o vuelvo si las cosas se me dan o no se me dan es que hay compromiso con las luchas ¿verdad? hay que tener consistencia hay que tener perseverar y vencer hay que perseverar en los objetivos no por si voy ganando o no es que el objetivo en sí mismo merece que moramos con las otras fuerzas ¿estás decirle la cuestión de rica? no no estaba señalando el tiempo ya ok voy a devolverme un momentito nada más para lo que me preguntó Sergio ¿le hacía que van? sí yo conciente como se ve decía que van hace un momento ahora que conversábamos esto en términos del objeto de estudio en una tesis tiene que ser pequeño decía un maestro alguien que yo considero mi maestro decía que es como una cebolla el objeto de estudio y es muy grande entre más grande más lloro más lloro el objeto de estudio que uno tenga tiene que ser pequeñito porque se trata poquita eso significa que tengo que tener variables muy connotadas cuando se trata de trabajo académico y comunicación política también el que mucho comunica no comunica nada ¿verdad? si yo llego con mi rival del cuello con el poema entre la bolsa el anillo de compromiso en la mano con una rosa entre los dientes y recién conozco a una muchacha y le digo ¿cómo es eso conmigo? no va a funcionar porque estoy comunicándole todo el poema el anillo la rosa el rival es demasiado para adherir en un solo momento ¿verdad? la comunicación es estratégica ¿verdad? entonces tenemos que comunicar cosas muy puntuales muy bien apelar a datos y apelar también a temas que sean efectivamente la comunicación es especialmente afectiva no por ello quiere decir que no tenga que tener datos pero es esencialmente afectiva este comercial me gusta por eso por eso se los pongo así así se ve a mí se me pone el pelo cuando lo doy la primera y yo ¡oh! ¡ah, mierda! se mató tiene un dato muy importante solo un dato el alcohol te hace sentir que eres invencible y desconocer tu vida esto es afectivo me creo el héroe voy a usar los globos de la muchacha voy a lucirme ¿verdad? y todo ¿ok? es una pieza de comunicación muy importante en términos del objetivo que busca ¿verdad? lo que busca es concientizar punto va directo al grande entonces lo que decía Sergio este tipo les voy a pasar la presentación para que evita el tipo de además les pasen la presentación nuevamente porque les trate de compartir entonces lo que me interesa es que efectivamente les voy a poner un par de ejemplos más de comunicación que en un juicio puede ser que ustedes me digan lo contrario pero digamos en un juicio es ese tipo de comunicación efectiva que logra dar datos en parte efectiva y una acción concreta aquí hay una acción que está estácita que está concreta ¿cuál es? no consumir en exceso ¿verdad? es mejor esa campaña que decir el ángel de la guarda o el súper designado o lo que sea porque no funciona y va directo al cerebro a la parte cognitiva a la parte afectiva le está diciendo de golpe no lo haga me parece que es un tipo de comunicación muchísimo más afectiva que la que logran o quieren lograr algunos comentarios espero que les haya funcionado que les haya servido que les haya aportado algo un honor un placer que les haya Gracias.